Harry Potter Mundo en Llamas capítulo 41. Devorar y planear. Eran finales de noviembre y el clima se estaba volviendo más frío cada día. Al mirar por la ventana, los terrenos del castillo, que alguna vez fueron de colores vivos, ahora estaban cubiertos de blanco. Era tan monótono como podía ser, sin cambios, sin otro color excepto el blanco. No es que me importara, de alguna manera, nunca sentí frío, incluso le pregunté a Drac al respecto, ya que incluso cuando era niño nunca sentí el frío penetrante que otros describían. Antes sentía frío, pero cuanto mayor me hacía, menos lo sentía hasta ahora, donde podía estar completamente desnuda en la nieve y no sentirlo. Drac dijo que se debía a su influencia, una especie de habilidad pasiva aportada por sus poderes. Una especie de habilidad devoradora, lo que significa que podría devorar cualquier cosa y agregarla a la variedad de habilidades de su anfitrión. Esto incluía conocimientos, talentos de sangre y cosas así. Lo mantuvo vago pero me dijo que era mucho más profundo de lo que pensaba. Es así de molesto, siempre me da la mitad de la información y deja fuera el resto. Sacudiendo la cabeza, caminé hacia la clase de transfiguraciones y me senté en la primera fila con Hermione como siempre. Nos había ido muy bien en clase recientemente, la profesora Mkgonagadi incluso nos elogió, lo cual era raro en ella y aún más raro si estaba dirigido a mí. He llegado a aceptar el hecho de que parece que no le agrado mucho. Sin embargo, encontramos algo interesante en clase. El profesor notó la diferencia entre Hermione y yo en lo que respecta a la transfiguración. Parecía que Hermione era más calculadora y trabajaba bien con los números, pero tenía una capacidad limitada en cuanto a la imaginación, lo que la diferenciaba de mí, que me inclinaba más hacia la imaginación. Mkgonagadi dijo que yo estaba más estrechamente relacionada con Dumbledore en esta área, mientras que Hermione se inclinaba hacia Mkgonagadi. Ella dijo que, al igual que Dumbledore, no dependía de cálculos, números y cosas así para transfigurar cosas y que solo alrededor del 20% de mi transfiguración lo requería y el resto estaba a merced de la imaginación, la visualización y la creatividad. Ella dijo que probablemente me resultaría más fácil aprender magia elemental ya que también tenían una correlación donde la visualización era clave. De todos modos, era un concepto interesante, pero pronto descubrí algo más. Drak dijo que tenía una afinidad natural por la magia elemental debido a su existencia dentro de mí a una edad temprana. No sucedería si la persona heredara su dragón cuando fuera mayor ya que su cuerpo ya habría madurado. Dijo que como había estado conmigo desde una edad temprana y debido a mi talento, mi afinidad por la magia elemental se disparó por encima de lo normal. Parecía que tenía algo que ver con Drak, así como con mi capacidad innata de visualización, lo cual fue una agradable sorpresa. Lo encontré fascinante y tampoco estuvo fuera de mis expectativas ya que había mucho misterio en torno a Drak y el pacto que hizo con mi familia. A menudo se quedaba callado y leía mis recuerdos para entretenerse, como ver películas o ver cómo jugaba mi vida pasada, lo que consumía gran parte de mi tiempo al principio de mi adolescencia. Pero intervino de vez en cuando, lo cual fue útil, era más un asesor y una figura paterna que cualquier otra cosa. Los días pasaban así y día tras día lo pasábamos entre clases, la biblioteca y el salón de clases donde practicábamos nuestra magia, especialmente los hechizos protego que le estaba enseñando a dominar. Parecía tener talento natural para ello y lo aprendía a un ritmo muy rápido, probablemente debido a que había leído y aparentemente copiado los recuerdos del objetivo y los había asimilado a los míos. Sabía que esto no se debía a la legitimidad, lo que atrajo mucho mi atención. Le pregunté a Drak al respecto y una vez más tuvo algo que ver con su influencia en mi cuerpo y alma. Parece que como sus poderes tenían algo que ver con devorar, tenía una correlación. Solo dijo que no le causé daño al niño y que estaba bien, que era la parte más importante. Pero me iluminó sobre una posibilidad. Drak, si tuviera que, digamos, usar tu habilidad devoradora en el Horrocrux de Voldemort en la Cámara de los Secretos, ¿podría obtener su conocimiento sobre magia en el proceso? Yo pregunté. Tenía sentido, si pudiera implementar su habilidad y agregar el conocimiento que Riddle puso en el diario, entonces sería una gran ayuda. Todo el conocimiento que un genio estudiante de Hogwarts había acumulado a lo largo de sus años escolares sería increíblemente útil para mis proyectos futuros. Es posible, y podrías hacerlo ahora, pero también ingerirías los efectos negativos del diario, lo que alteraría tu personalidad y la deformaría en una mezcla de la tuya y la de Tom Riddle atascado en el diario, dijo simplemente. Me quedé en shock, no sabía que habría un efecto secundario. Esto sería un gran desvío entonces, si no puedo mantener mi alma intacta entonces no vale la pena. Después de todo, a diferencia de Vold y el Calvo, cuando mutiló su alma hasta un grado irreconocible, también cortó su poder. Si su alma estuviera intacta, podría haber sido lo suficientemente fuerte como para vencer a Dumbledore. Pero fue lo suficientemente tonto como para perseguir la inmortalidad que selló su propio destino. Pensé mucho en la inmortalidad y en su concepto, y me pareció algo divertido. Por un lado, tienes todo el tiempo del mundo si lo haces funcionar en el grado deseado. Pero, por otro lado, pierdes el impulso y el propósito que alguna vez tuviste. Es curioso, ganas algo, pero debes perder algo de igual valor. En este caso, ganas vida infinita pero pierdes su significado. Lo que hace que la vida sea especial es que es limitada, haciendo que cada momento sea tan precioso como el anterior, sabiendo que tu tiempo aquí es corto. La muerte sigue su propio reloj y eventualmente se acabará y eso es precisamente lo que nos da significado y el impulso para impulsarnos hacia adelante. Me recordó una entrevista que Neil deGrasse Tyson hizo una vez y que explicaba el concepto. Debo admitir cosas muy reveladoras, apuesto a que le encantaría saber mi historia si supiera que terminé aquí incluso después de la muerte. Me reí entre dientes mientras caminaba por el gran pasillo en el que resonaban los pasos de los estudiantes. Debe haber una manera de superar este defecto, ¿verdad Drac? Pregunté con optimismo. Lo hay, y eso es para aumentar tu control sobre mi poder, porque si no te dije que informaras a los caballeros sobre Hawaii... Es para que puedas aumentar tu control, ya he pensado en muchos planes en caso de que surja algo así. Necesitas crecer a un ritmo más rápido, Voldemort, aunque débil, sigue siendo una amenaza para ti. Creo que después de este viaje a Hawaii podrás absorber el conocimiento del diario sin efectos secundarios, después de hacerlo puedes ir a buscar el otro Horrocrux y hacer lo mismo, después de todo está la diadema de Ravenclaw en el Roar, para que podamos ir tras eso en algún momento también. Pero la última parte es mi conjetura, no tengo idea de qué tan fuerte es el Horrocrux dentro de la diadema. Dijo. Me sorprendió su planificación, parece que realmente subestimé esta vieja habilidad de los pedos, parece haber estado pensando en todos estos planes durante mucho tiempo. Bueno, cuando tienes tanto tiempo libre, ¿qué más puedes hacer? Pensé en otras cosas en las que podría usar esta habilidad y Drac lo confirmó, lo que realmente me emocionó. Capítulo 42 Quedarse para Navidad ya era el final de la primera semana de diciembre y la profesora Mkgonagall hizo su visita a la sala común para repartir formularios para aquellos que quisieran quedarse durante las vacaciones de Navidad. Hermione y yo recibimos uno y nos sentamos en el sofá junto al fuego mientras lo leíamos. ¿Vas a volver a casa? Pregunté, levantando la cabeza de la hoja de papel. Vi a Hermione mirando el formulario con una mirada pensativa. No lo sé. Nunca había estado lejos de mis padres por tanto tiempo, dijo, con los ojos todavía en el formulario. ¿Y tú, Tom, te quedas o te vas? Me voy a quedar, cada momento libre lo puedo aprovechar para aumentar mis conocimientos mágicos, además que haría allí aparte de ver a mi familia y sentarme sin hacer nada en todo el día, respondí. Utilicé toda la reunión de conocimientos como excusa ya que no tenía una manera válida de explicarle mi plan de visitar el espejo de Erised. La vi levantar la mirada del formulario y me miré mientras parecía estar considerando algo. Supongo que tienes razón, además los veré durante nueve semanas después de que termine el año escolar, así que no hay prisa, supongo que te haré compañía entonces, dijo con una sonrisa. Fue un cambio agradable con respecto a la historia original, pero bienvenido. Estoy intrigada por lo que vería en el espejo, ya que nunca se exploró en los libros o películas. Arrivió a sus padres, y Ron, siendo la persona superficial que es, se vio a sí mismo con la copa de Kidditch. No es que pueda culparlo ni juzgarlo, al fin y al cabo, cada cual a su manera. Era tentador saber qué vería en el espejo y qué me mostraría, pero tendría que esperar un tiempo, al menos una o dos semanas más. Habiendo tomado una decisión, ambos completamos los formularios y se los entregamos al profesor antes de dirigirnos al gran salón para desayunar. Fue agradable, como siempre, huevos, tostadas, incluso café y algo muy adecuado y de mi agrado. Tuvimos pociones y encantamientos, seguidos de herbología por la tarde antes de cenar nuevamente en el gran salón. Como siempre, las suntuosas comidas que nos ofrecieron nunca dejaron de sorprenderme. Había pollo asado, patatas fritas, cerdo, ternera, cordero que odiaba, ensaladas y todo tipo de salsas. Fue interminable. El ambiente era muy agradable y tranquilo a excepción del maldito cerdo Ron que agrió el humor de todos con su falta de modales. Uno de sus mayores defectos, tengo que decir. Como parte de una familia respetada, uno pensaría que aprendería a comer con una apariencia de buenos modales como mínimo, dijo Hermione mientras observaba a Ron con el ceño fruncido. Sus palabras desencadenaron un recuerdo que parecía haber olvidado. Ron fue engañado y bromeado por sus hermanos gemelos todos los días en su casa mientras crecía y eso parecía haber traumatizado al pobre, lo que explicaría sus hábitos alimenticios. Pensando hasta aquí, no pude evitar sentir lástima por el niño, después de todo, la escuela es el único lugar seguro que tiene de sus hermanos hasta cierto punto, por supuesto. El mismo techo encantado colgaba sobre nuestras cabezas y me hacía sentir como si estuviera comiendo en medio de un campo abierto bajo el cielo nocturno. Fue encantador y fascinante verlo sin importar cuántas veces lo vea. Sacudiendo la cabeza, miro para ver a Hermione terminando su comida y por lo tanto nos indicó que nos fuéramos. Nos dirigimos a nuestro salón de clases donde estudió el lado teórico de los hechizos que luego usaríamos. No se trataba sólo de hacer práctica, ya que conduciría al desastre si se hiciera. Como mencioné antes, era una especie de ciencia. Sería necesario recopilar todos los datos y analizarlos antes de poder producir el efecto deseado. Si se salta todos los procesos, los resultados del experimento quedarán inconclusos y, por lo tanto, tendrán consecuencias adversas o efectos secundarios. Tomó tiempo, algunos más que otros pero fue un proceso necesario para garantizar nuestra seguridad. Esto una vez más sacó a relucir las conveniencias de la habilidad devoradora de Drac. Hermione todavía estaba tratando de dominar los hechizos por Tego mientras que yo ya era bastante competente en ello. Todo esto se debió a que había copiado los recuerdos de mi objetivo, lo que me permitió leer sus experiencias, lo que prácticamente significaba que ya tenía los conocimientos necesarios para usar el hechizo, desde los movimientos hasta los pensamientos. Era algo extraño, era como si fuera memoria muscular, como si no necesitara pensar en ello. Drac dijo que sólo me permitiría exhibir la habilidad de los hechizos al nivel de los objetivos. Lo que significaba que si quería avanzar después de ese punto, dependería únicamente de mí. De todos modos, fue muy interesante y útil ya que la persona que elegí ya tenía una buena base para empezar. Terminamos nuestro aprendizaje y caminamos de regreso a la sala común donde nos sentamos en nuestro sofá y hablamos sobre cualquier tema al azar, lo que relajó nuestras mentes de todo el estudio que hacíamos a diario. Con eso pasó otra semana. Capítulo 43. Acontecimientos de Diciembre. La Navidad se acercaba rápidamente. Ya era día 15 y los estudiantes que habían decidido regresar a casa estaban empezando a hacer las maletas. Las vacaciones abarcarían desde el 17 de Diciembre hasta el 4 de Enero, lo cual era un descanso decente, por decirlo menos. La nieve continuó acumulándose en los terrenos del castillo, lo que contribuyó al espíritu festivo que comenzaba a reinar. Hermione estaba felizmente leyendo su libro en el sofá mientras yo bajaba las escaleras desde mi habitación. Las clases terminarían hoy, lo cual fue un alivio ya que habíamos estado estudiando mucho y era necesario un buen descanso. Nos daría tiempo para implementar un par de nuestras ideas, como la poción para mejorar el físico, el espejo de Eriset y entrenar nuevos hechizos, encantamientos y maleficios. Nos dirigimos hacia el gran salón donde se servía el desayuno, estaba bullicioso y ocupado mientras los estudiantes hablaban con sus amigos, caminaban en diferentes direcciones, me recordó a una ocupada colonia de hormigas. Sentándonos y desayunando, los búhos llegaron volando como se ve normalmente todos los días. Vi a Aria que parecía llevar el periódico y una carta que probablemente era de los caballeros contándome todo lo que estaba sucediendo. Cuando cayó la carta, vi a Aria aterrizar en el hombro de Hermione, lo que me enojó. ¡Qué pájaro tan traidor! No sabía si estar feliz o triste por eso, Aria era molesta pero me encariñé con ella así que fue un tira y afloja ver qué lado ganaría. Sacudiendo los pensamientos inútiles de mi cabeza, abrí la carta y descubrí que el contenido era exactamente lo que había adivinado. No es que me importara, ya que me gustaba ver qué estaba haciendo el mundo mientras yo me sumergía en uno diferente. Me mantuvo con los pies en la tierra, recordándome constantemente que hay otro mundo ahí fuera. Hermione pareció recibir una carta y un libro que, después de leerlo, trataba sobre ejercicio, gimnasia y otras cosas que serían buenas para su ejercicio físico. Mi desayuno consistió en tostadas, huevos, un café con leche y después un plátano. Hermione no dejaría de mirarme como un bicho raro por comer esa combinación, pero no me importa, para mí fue una buena transición de alimentos que me dio una buena fuente de energía para pasar el día. Tuvimos pociones en el primer período que había llegado a odiar desde que el profesor Slep mató cualquier apariencia de buen humor que tenía por la mañana. No me malinterpretes, aún así fue divertido ver a Harry y Ron siendo intimidados constantemente, pero su actitud hacia nosotros no cambió. A veces me preguntaba qué tan grande era el palo que tenía en el trasero. Si me cabreó con sus comentarios inútiles otra vez, pero logré guardarme mis comentarios sarcásticos para mí mientras no se pasara de la raya, el cabrón era una fruta agria hasta la médula, te juro que secretamente es un limón transfigurado. Lamentablemente, mi falta de atención arruinó mi poción lo que me hizo perder 5 puntos, pero realmente no me importaba, había perdido la mayor parte de mi interés en las pociones. El método de enseñanza simplemente no resonó conmigo, pero Hermione no dejó de completar con éxito todas las pociones que me recuperaron los puntos que perdí. Ella me miró enojada antes de sonreír victoriosa. Realmente no me importaba, ella puede tener una pequeña victoria, solo quiero meter mi pie en la boca de Slep para que se calle. Hazlo, no lo harías. Dijo Drake espontáneamente. Su comentario me hizo saltar antes de estallar en carcajadas. Naturalmente, lo que siguió fue una palmada en la nuca por parte de un libro que Slep sostenía. Drake, no estás ayudando. Pensé tratando de contener la risa antes de volver a hacer mi poción, esta vez haciéndolo con éxito. Salí del salón de clases con Hermione a cuestas antes de dirigirme a Encantamientos donde hicimos más teoría y nos relajamos mientras escuchamos las historias del profesor Flituic. Fue una clase relajante y productiva. Por la tarde tuvimos herbología antes de cenar en el gran salón. Después, a medianoche, hubo una clase de astrología que me rompió las pelotas. Ya estaba de mal humor por las pociones y ahora tuve que acortar mi tiempo de sueño debido a esta clase de mierda. Prácticamente dejé de prestar atención a mitad de camino y simplemente me quedé dormido, era un tema completamente inútil que nunca usaré. A diferencia de esos estúpidos centauros, no confío en que las estrellas guíen mi destino, yo hago el mío propio. Pero hay algo de verdad en sus palabras, ya que predijeron la muerte de Ari en el bosque incluso si se equivocaron en el año. Hermione me despertó justo a tiempo, mientras la maestra caminaba hacia nuestro lado de la clase. Fue gracioso ya que, en teoría, podía dormir toda la clase y aún así tener la mejor calificación debido a que el examen se basaba en el libro de texto. Clase estúpida si me preguntas. Nos dirigimos a nuestras habitaciones y me quedé dormido de nuevo casi de inmediato. Así pasó otra semana y ya estábamos en mitad de las vacaciones de Navidad. Mañana era Navidad y Hermione y yo decidimos escribirles a nuestros padres para desearles unas felices fiestas. Siento que debería regalarles algo, dijo Hermione en contemplación. Dales dulces, estoy segura que les gustarán mucho, respondí simplemente. Tom, ¿eres tonto? Mi papá odia los dulces, es un gran tipo sin azúcar, dijo mirándome de manera extraña. La cuestión no es si soy tonto, sino si tú lo eres, dije con una sonrisa. Tú, la detuve poniendo un dedo sobre mi boca para indicarle que se callara. ¿Olvidaste que los dulces aquí se hacen con magia? No se usa azúcar, le dije mientras le ponía los ojos en blanco. Repasamos este mismo tema en Ayoen, suspiré y di una palmada en la cara. Cierto, nosotros también, pero ¿dónde conseguiré un poco? Ella preguntó. Tengo una solución, ven conmigo, le hice señas para que me siguiera. Capítulo 44. Pelea de bolas de nieve. Llegamos frente a los gemelos Weasley bajo la mirada confusa de Hermione que me seguía justo detrás de mí. Hola caballeros, les anuncié a los dos. Ambos se dieron vuelta en sincronía antes de mirarse el uno al otro. Hazlo por ti, dijeron mientras el de la izquierda terminaba la frase para el de la derecha. Juro que son la misma persona. Me preguntaba si podrían conseguirme esta lista de dulces, dije entregándoles una lista. Lo miraron y asintieron antes de entrar a sus habitaciones. Regresaron un rato después y nos entregaron los dulces, los pagué antes de irme. No sabía que vendían dulces y otras cosas, pensé que solo les hacían bromas a los otros estudiantes con sus productos fallidos, dijo Hermione con una expresión de sorpresa mientras miraba los dulces con sospecha. No te sorprendas, venden mucho más que eso, también necesitamos obtener de ellos los materiales para la poción que tomaremos más adelante, agregué justo después de que ella terminó de hablar. ¿Pueden conseguirnos los materiales? Preguntó con escepticismo. Supongo que tenía poca fe en el dúo. Simplemente ascendí, son capaces de contrabandear cualquier cosa dentro y fuera de la escuela por el precio correcto, comenté mientras caminábamos de regreso a las mesas y terminábamos los toques finales de nuestras cartas antes de enviárselas a nuestros padres. Pronto llegó el día de Navidad y temprano en la mañana, pude escuchar a Harry y Ron abriendo paquetes cuando no había nadie alrededor, fue divertido verlo. La mayoría de los estudiantes ya habían regresado a sus hogares para pasar tiempo con sus familias, solo unos pocos permanecían. Harry obtuvo su característica capa de invisibilidad que lo ayudaría a llegar al espejo o levantarse. Ron pronto me vio bajando las escaleras en mi chándal, pude verlo con una mirada molesta. Ni siquiera os vais de vacaciones, sois unos nerds, comentó. Caminé hacia él en silencio y me quedé a una regla de distancia. —Bueno, señor Weasley, este nerd puede romperle los huesos de la rodilla en cualquier momento, diga una palabra, tengo ganas de hacerlo, dije salvajemente. El rostro visible derró palideció mientras daba varios pasos hacia atrás. —¿Qué pasa? ¿El gato te comió la lengua? —Si no tienes la fuerza para respaldar tus palabras, entonces no las digas en absoluto, dije antes de salir de la sala común donde Hermione estaba esperando. —¿Tenías que decir todo eso? —preguntó girando su cabeza hacia mí mientras se apoyaba en la pared. —No tengo ganas de escuchar eso a primera hora de la mañana, así que una pequeña lección le enseñará a callarse, no es como si lo tocara, de lo contrario chillaría como una ratita, dije mientras me encogía de hombros. —Mientras no vaya demasiado lejos, no quiero que te metas en problemas, dijo con severidad. —Sí, profesor Agranjer, dije en broma. Hermione se rió antes de pararse derecho y caminar a mi lado mientras nos dirigíamos hacia los terrenos del castillo para nuestra carrera. Durante dicha carrera lo encontré refrescante, el aire frío que salpicaba mi cara despertó cualquier somnolencia. —Permaneció dentro de mí. Parecía funcionar tan bien para Hermione mientras estaba temblando como un gato mojado en la nieve. Me hizo reír, lo que resultó en una enorme bola de nieve que me arrojó al suelo y me tomó completamente desprevenido. —Golpéame, sonrío con maldad. —Mala elección, niña, dije antes de agitar mi barrita y formar cinco grandes bolas de nieve que flotaban en el aire cerca de mí. El pálido rostro de Hermione palideció aún más cuando su sonrisa desapareció y, en su lugar, apareció una expresión lastímera. —Esa cara no funcionará, empieza, no pude terminar antes de que otra bola de nieve me golpeara en la cara lo que me hizo caer al suelo. La nieve que estaba levitando cayó debido a mi falta de concentración y también aterrizó sobre mí, enterrándome debajo. Podía escuchar la risa de Hermione a través de la nieve, lo que comenzó a enojarme. La nieve comenzó a derretirse a medida que aumentaba el calor, se convirtió en agua que empapó mi ropa antes de convertirse en vapor y mis manos se pusieron rojas brillantes. Salí de la nieve agradable y seca, lo que sorprendió a Hermione. —¿Eso fue un hechizo? —Ella preguntó. —Tuve que asentir. Era demasiado pronto para contarle mis secretos. Había mejorado mucho en el control del poder de Drac y con él llegó la capacidad de calentar mi cuerpo y crear llamas con mis manos. No he probado que tan grande o destructivo es porque no hay un lugar seguro para hacerlo. El bosque es el peor lugar, lo último que necesito es quemarlo. Apartando los pensamientos, levanté otras cinco bolas de nieve antes de enviarlas a toda velocidad hacia Hermione. Esta vez no esperé y la atacaron como si fuera una metralleta. Ella cayó sobre su trasero con un ruido sordo que desencadenó mi risa, honestamente lo lamento cuando envió otro que aterrizó en mi boca, efectivamente callándome. Apreté la mandíbula mientras el calor evaporaba la nieve. Controlé una enorme cantidad de nieve antes de dejarla caer sobre Hermione. Me reí durante dos minutos antes de darme cuenta de que ella no había aparecido. ¿Es tan mala mi suerte que enterré a mi amigo en la nieve? Me pregunté cuando comencé a entrar en pánico. Corrí hacia el montículo antes de esparcir llamas por toda la pila, pronto una enorme bola de nieve me hizo volar, mis piernas terminaron en el aire y mi cabeza quedó completamente enterrada en la nieve. La pude escuchar reír, te tengo, eres tan crédula, comentó entre carcajadas. Joder, debería haberte dejado allí para que te asfixiases. Me salí para verla temblando intensamente, hacía un rato había dejado de reír. Suspiré profundamente antes de golpear su frente y quitarme la chaqueta que había calentado ligeramente usando mi habilidad y ponérsela sobre los hombros antes de alejarme. Vamos, basta de jugar, entremos antes de que te conviertas en una paleta, dije con una sonrisa. Hermione miró fijamente la espalda de Tom mientras agarraba su chaqueta que la cubría fuertemente, era increíblemente cálida y cómoda. Un tono ligeramente rosado cubrió sus mejillas mientras una suave sonrisa adornaba su rostro. Ella persiguió su figura que se alejaba. Capítulo 45 Espejo de Erised Las vacaciones de Navidad continuaron y presté mucha atención a Harry durante las noches siguientes, ya que el pequeño huiría al espejo de Erised uno de estos días. Durante el día hacía ejercicio con Hermione, comía y estudiaba en la biblioteca antes de sentarme en el cómodo sofá junto al fuego y hablar de cosas triviales. Estos días fueron un cambio bienvenido e incluso Hermione lo encontró muy agradable, lo cual fue sorprendente ya que al nerd le encantaba estudiar. En una fatídica noche, Harry decidió dar un paseo a medianoche. Le había puesto un hechizo de rastreo todas las noches por si acaso y tan pronto como me di cuenta de que no estaba en la cama fui tras él. Había estado practicando un montón de hechizos de ocultación para que no me detectaran solo por esta pequeña misión mía. Mientras seguía el marcador que solo yo podía ver, pronto llegué a una puerta que tenía un aspecto ruinoso. Madera que parecía tan antigua como el castillo mismo, refuerzos metálicos que corrían horizontalmente, parecía la puerta de una mazmorra, pesada y que definitivamente escondía algo. Cuando abrí la puerta en silencio, vi a Harry mirando el espejo que me parecía en blanco. Naturalmente, sabía lo que estaba viendo porque había leído los libros y visto las películas. Me sentí triste por el niño, después de todo, compartimos el mismo destino. Me senté en un rincón bajo el hechizo de ocultación y observé como Harry atravesaba toda la gama de emociones que puede tener un ser humano. De la curiosidad, a la felicidad, a la confusión, a la tristeza y finalmente a la desilusión. Después de verlo colocar su mano sobre su hombro supe que casi había terminado ya que simplemente se quedó allí en silencio durante unos minutos antes de suspirar de emoción y salir después de ponerse la capa de invisibilidad sobre sí mismo nuevamente. Dumbledore, siendo el viejo cabrón que es, probablemente esperaba que Harry viniera aquí ya que, después de todo, le dio la capa. Tengo que elogiar a la vieja cabra. Jugó la mano con maestría durante el primer año. Manipulando completamente a Harry en cada paso del camino como un títere con hilos. Incluso poder interpretar a Voldemort como un niño fue muy impresionante. Sacudiendo la cabeza, me aseguré de que Harry se hubiera ido antes de revelarme frente al espejo. Mentiría si dijera que no estaba ansioso, que no sabía lo que vería. Mientras miraba intensamente el espejo, vi que comenzaban a formarse figuras, al principio estaba confuso antes de aclararse, pero las cosas se agregaban continuamente y a veces se eliminaban como si no pudiera decidirse. Solo había una constante, Teo mi hermano sonriendo tontamente, Nina mi madre dándome la misma mirada amorosa que siempre tuvo y lance mi padre con el mismo rostro severo y frío. Sus ojos lo delataban ya que tenía una mirada suave y cálida en su rostro que revelaba el amor por su hijo. Mi pecho se apretó cuando el dolor de todos esos años atrás inundó una vez más como agua de una presa rota. Mi visión se volvió borrosa y turbia cuando caí de rodillas. Los ecos de mi llanto se podían escuchar por toda la habitación. Realmente envidiaba a Harry, realmente lo hacía, el niño no tenía que experimentar ver morir a sus padres, seguro que todavía sentía dolor, pero no era comparable a lo que yo sentía. La parte de mí que tanto intenté enterrar salió de las profundidades de mi psique. La parte de mí que se sentía vacía, como si faltara algo, se presentó como una jodida insignia de honor, un trofeo del que enorgullecerme de darme a conocer y ser visible para todos. Me agarré el pecho porque me costaba respirar. Niño, ¿valió la pena venir aquí? ¿Por qué revivir el dolor? Preguntó mientras la confusión se revelaba en su tono. Levanté la cabeza y volví a mirarme al espejo para ver sus rostros. Debido a que necesito grabar sus rostros en mi memoria, para recordar mi objetivo, he estado disfrutando felizmente durante la última década en que sus rostros comenzaron a desvanecerse. ¿Cómo me atrevo a olvidarlos y su escarificio? Grité entre lágrimas. Corrió por mis mejillas. Ya veo. Dijo suavemente. He estado viviendo una vida feliz que no merezco vivir, una vida que me han dado a costa de mi familia. Esta vida es una vida destinada a la venganza, no puedo vivir una vida feliz si no la tomo, sobre Voldemort. Y sobre el Ministerio de la Magia. Ambos arderán bajo mi fuego. Dije con saña. ¿Tus padres querrían que bajases por ahí? No. No me vengas con esa mierda Drac, mi padre dijo esas palabras para evitar que viviera una vida llena de odio y tristeza, pero no tomó en cuenta que yo estaba consciente, que ansiaba una familia solo para que me la arrebaten delante de mis propios ojos. Debo cumplir la meta que me propuse, sin importar el costo. Dije rotundamente. Tal vez tengas razón, pero ¿vale la pena renunciar a ellos? ¿Renunciar a ella? Dijo. Levanté la cabeza para mirar a mi familia y la imagen en constante cambio donde tres caras nuevas iban y venían, nunca constantes. Me quedé en silencio por un rato. No puedes vivir en el pasado Tom, entiendo tu dolor y te ayudaré a desatar la ira sobre aquellos que lo merecen, pero debes pensar en aquellos que te importan. Los que te rodean, los que están vivos, aconsejó. Debería alejarlos, no puedo tener personas que me importen, track, será una debilidad que no puedo permitirme tener en mi búsqueda, dije vacilante. Serán heridos, torturados y tal vez incluso asesinados por aquellos que se oponen a mí o desean hacerme daño, continúe. Siempre existirá esa posibilidad Tom, pase lo que pase, si no son ellos entonces seré yo, siempre hay una manera de lastimarte, la respuesta no es alejar a aquellos que te importan sino acercarlos a ti mismo. Usarlos como atadura para evitar que hagas algo de lo que te arrepientas, para mantenerte a ti. Si sigues este camino solo terminarás destruyéndote en tu búsqueda, y de qué servirá su sacrificio si terminas perdiéndote, dijo con calma. Pensé en sus palabras durante mucho tiempo mientras miraba el espejo. ¿Sería yo mismo si tomara este camino solo? No dudo que lograría mi objetivo si lo hiciera, pero lograría enorgullecer a mis padres si lo lograra solo. ¿Me habría convertido en el hombre que querían? La pregunta me atormentaba mientras me miraba al espejo. No. No. No lo haría, terminaría siendo una sombra de mí mismo, no un hombre, no un humano, sino una simple cáscara, beca y vacía. No puedo permitirme terminar en la ruina, pero no puedo renunciar a mi objetivo. ¿Hay un término medio? Yo pregunté. Trak respondió como si hubiera escuchado mis pensamientos en su totalidad. Ay niño, se te ha concedido una segunda vida por una razón u otra, has pasado por este dolor, por una razón u otra, y serás puesto a prueba, por una razón u otra. Todo esto debe suceder por una razón. Creo que las decisiones que tomes definirán si lograrás vengar a tus padres o si los decepcionarás por completo. Haré todo lo posible para guiarte por el mejor camino, pero en última instancia, tú eliges. Utilice la necesidad de proteger a sus seres queridos como combustible para motivar su crecimiento, para impulsarlo a mayores alturas, esto funcionará mucho mejor que abordarlo solo, concluyó. Contemplé sus palabras cuidadosamente antes de asentir al final. Vi el espejo solidificarse como si finalmente hubiera tomado una decisión, Nina, Lance, Teo, Luque, Diana y Hermione aparecieron en el espejo. Al fondo, un ministerio de magia reformado, la muerte de Voldemort y yo, sonriendo felizmente. Parece que he encontrado mi deseo más profundo. Capítulo 46. Concurso de patadas de gatos. Cuando Tom salió de la habitación después de volver a esconderse, un anciano apareció en la habitación aparentemente de la nada. Su túnica color burdeos, cabello plateado y una barba que llegaba hasta su estómago con campanas decoradas. Miró fijamente el espejo y luego la puerta por la que salió Tom. Muy interesante, me pregunto si su objetivo traerá un cambio bueno o malo al mundo mágico, dijo con una mirada pensativa. ¿Y con quién estaba hablando? Se preguntó mientras estaba parado frente al espejo. Sonrió ante lo que vio antes de darse la vuelta. No creo que afecte mis planes, en cualquier caso, el niño no es más que un niño, será el destino quien decida si logra sus objetivos o no, dijo encogiéndose de hombros y riendo mientras se acarició la barba antes de desaparecer. Track, que estaba dentro de Tom, se rió para sí mismo, viejo, ¿crees que no sé qué estabas observando? Murmuró para sí mismo con una sonrisa juguetona. No se lo mencionó a Tom ya que no beneficiaba a hacerlo. Además, que Dumbledore se interese por Tom facilitará su plan. Miró a través de los ojos de Tom mientras caminaba hacia el patio y miraba la luna redonda. Mientras me sentaba en el frío banco de piedra en el patio abierto bajo la luna plateada, simplemente disfrutaba del viento en mi cara. Niño, ¿cuáles son tus planes para las próximas semanas? Preguntó Drack. Bueno, planeo llevar a Hermione aquí ya que ella estará interesada en este espejo, luego conseguiré los ingredientes para la poción física. Después de eso, me concentraré en practicar hechizos y dominar los hechizos Protego en un buen grado para cuando llegue el momento. Me reuniré con el profesor Quirrell a finales de año, dije mientras establecía mis objetivos en orden. ¿Por qué tendríamos que enfrentarnos a Voldemort? ¿No es suficiente ese chico Potter? Preguntó con curiosidad. Bueno, tendrías razón, pero ¿por qué dejaría de molestar a ese cabrón si pierde su oportunidad de revivir? Además, no sé qué efecto ha tenido la ausencia de Hermione en el dúo y sus habilidades. Así que mejor. Es más seguro que lamentar, respondí. Pero si todo esto es un pequeño juego de Dumbledore, ¿no intervendría si hubiera un problema? Preguntó racionalmente. Estarías en lo cierto, si ese es el caso entonces ciertamente no habría necesidad de ir a ayudarlo, pero ese no es mi propósito principal. Claro, burlarse de un Voldemort moribundo es divertido y casi el propósito principal es usarlo. Ayudar a Arya a sobrevivir como un chick para obtener algunos beneficios de Dumbledore, dije con una sonrisa. Ah, lo entiendo, ya que probablemente te recompensará, entonces en lugar de puntos obtienes algo más, pero ¿qué necesitaríamos para ayudarte? Pregunto. Bueno, simple, acceso a la sección restringida de la biblioteca, la única otra manera sería humillarse y actuar como la mascota de un maestro el próximo año y obtener un pase y aún así el 99% de los maestros no dejarían que un estudiante de segundo año ir allí, así que la única otra opción sería hacerle la pelota a Lockhart y no puedo caer tan bajo, dije mientras me estremecía solo de pensar en ello. Actuar como un fan de Lockhart probablemente disminuiría gravemente mi coeficiente intelectual. Oh. Interesante, supongo que podría funcionar, pero puede ser exagerado pedir tanto, y Hermione probablemente te crucificaría si descubriera que fuiste sin ella, dijo con una sonrisa. Me estremecí aún más intensamente al pensar que esa chica era cruel. ¿Por qué te preocupas por ella? Yo pregunté. Solo asegurándome de que puedas salir de la escuela de una pieza, dijo mientras se echaba a reír. TCH, no puedo estar en desacuerdo, sería una gran molestia tener que regurgitar todo lo que aprendí con ella, sacudir la cabeza para evitar el dolor de cabeza que se avecinaba con solo pensarlo. Veré si puedo robar la piedra y devolvérsela a cambio de los pases. No tengo uso para la piedra de todos modos. Tener que beber esa poción diariamente con la garantía de muerte si no la bebo. Una vez, no, gracias, estoy 80% seguro de que Harry resultaría gravemente herido o incluso moriría a causa del encuentro. Dumbledore, siendo el director irresponsable que es, no tendrá en cuenta la incompetencia de Harry y me recompensará por cubrir ese descuido. Con una sonrisa malvada. Sabes, no eres mejor que el viejo, pequeña mierda intrigante, dijo riendo. Tú eres quien para hablar. Lo único que haces es sentarte y pensar en planes, no tienes derecho a juzgar, dije indignado. Hubo un momento de silencio antes de que ambos estalláramos en carcajadas. ¿Quién está ahí? Gritó una vieja voz ronca que cortó nuestra risa. Empecé a sudar mientras miraba al viejo y loco murciélago Fritch. Joder, rápidamente saqué mi varita y lancé los hechizos de ocultación antes de correr hacia adentro. Le di una patada al gato de Fritch en el camino, lo que lo hizo volar. Me costó muchísimo contener la risa. Ese estúpido gato era la peor existencia en el castillo. Podía escuchar a Fritch entrar en pánico mientras perseguía a su gato, aproveché el espacio y corrí antes de regresar a mi habitación e irme a dormir. Me reí durante unos buenos cinco minutos antes de calmarme. Capítulo 47 ¿Track se vuelve senil? El día siguiente lo pasé como lo haría normalmente. Corrí por la mañana, hice ejercicio justo después, me duché y luego me dirigí a la biblioteca. Pasaríamos la tarde entrenando nuestros hechizos y repasando la teoría antes de sentarnos en el sofá un rato antes de irnos a la cama. Hermione, no te vayas a la cama todavía, hay algo que quiero mostrarte que sé que te gustará, dije sonando como alguien que intenta anunciar imitaciones baratas en el mercado. Se detuvo justo cuando estaba a punto de levantarse e ir a la cama y se giró para mirarme con curiosidad. Aquí, levántate y déjame lanzar un hechizo antes de irnos, me levanté y dije señalando el suelo frente a mí. Hermione parecía confundida pero se levantó y se quedó donde le señalé. Miré a mi alrededor para asegurarme de que no hubiera nadie alrededor antes de lanzarle el hechizo de ocultación. La escuché jadear de sorpresa. ¿Cuándo aprendiste ese hechizo, Tom? Preguntó felizmente. Lo aprendí el otro día, y antes de que empieces a molestarme, te lo enseñaré más tarde así que no preguntes, le dije antes de que pudiera hablar. Parecía haberlo adivinado cuando la escuché ahogarse con sus palabras antes de sentir dolor en mi espinilla. Hice una mueca mientras sostenía mi espinilla mientras miraba hacia donde se suponía que debía estar Hermione. Toma mi mano, de lo contrario no podré guiarte, dije extendiendo mi mano frente a mí. Unos momentos más tarde sentí una mano suave y flexible en la mía mientras la apretaba suavemente. Asentí y usé el mismo hechizo conmigo mismo antes de salir de la sala común mientras sostenía la mano de Hermione. ¿A dónde vamos Tom? Preguntó con un toque de timidez en su tono. No hables demasiado hasta que lleguemos, de lo contrario, corremos el riesgo de que nos atrapen, no espera, no importa, me corregí mientras lanzaba el hechizo mufliato para amortiguar nuestras voces. Está bien, ahora podemos hablar, nos estamos acercando, no te preocupes, dije mientras doblaba la esquina para ver al gato del señor Flitz justo allí. Podía sentir la mano de Hermione apretarse alrededor de la mía por un segundo antes de suavizarse. Joder, gato estúpido, murmuré antes de pasar junto al gato que miraba al vacío como si estuviera en trance. En mi vida pasada, hubo muchas especulaciones sobre si la señora Norris era en realidad una humana que padecía la maldición de sangre maledictus. Sabía que Nagini en realidad era una mujer que lo padecía y que eventualmente hace que la persona que lo padece se convierta en un animal. Poco a poco perderían el control sobre él y eventualmente se convertirían en dicho animal para siempre. Especulo que Nagini debería haberse encontrado con Voldemort en el bosque poco después de su muerte mientras estaba en su forma sin cuerpo. Nagini estuvo sola durante tanto tiempo y Voldemort no tuvo con quien hablar probablemente encontraron consuelo el uno en el otro. Después de todo, Voldemort habla parcel, lo que significaba que Nagini, que no podía hablar con nadie, finalmente encontró a alguien que sí podía. La razón por la que muchos especularon que la señora Norris era una ex humana se debió a su inteligencia anormalmente alta. Nunca se especificó y no es realmente importante ya que de cualquier manera ella es una pequeña mierda molesta. Sacudiendo la cabeza, guié a Hermione hacia adelante y pronto llegué a la misma puerta en la que estuve ayer. No estaba cerrado ya que Harry lo visitaría más tarde, Dumbledore no puede cerrarlo ya que el niño inútil no podría abrirlo. Me reí entre dientes al pensarlo, abrí la puerta y entré antes de cerrarla nuevamente después de asegurarme de que Hermione estaba adentro. Pronto deshice mi hechizo de ocultación y me quedé en una esquina antes de deshacer también el de Hermione. ¿Qué es este lugar, Tom? No veo nada interesante aquí, dijo con un dejo de decepción. Descarté su comentario y caminé hacia el espejo tapado antes de quitarme el material que lo cubría. ¿Qué es eso? Preguntó con curiosidad mientras caminaba hacia adelante, Erised extraeró y tuve que afruiton washi, dijo lentamente y con dificultad. ¿Qué quiere decir esto? Preguntó mientras continuaba mirando las letras. Léelo al revés, el mensaje dice. No te muestro tu rostro sino el deseo de tu corazón, dije con una sonrisa. Hermione me miró sorprendida antes de girarse hacia el espejo con intensa curiosidad en sus ojos. Le sonreí al vista antes de poner mis manos sobre sus hombros y ordenarle que se pare frente al espejo. El espejo te mostrará lo que más deseas, pero no te pierdas en él, al fin y al cabo es sólo una ilusión, dije con un claro rastro de melancolía. Hermione asintió antes de continuar mirando. Su rostro pronto cambió, al principio tenía una sonrisa antes de que se hiciera más y más amplia y finalmente, un tono rojo brillante apareció en su rostro. Al notar el cambio, no pude evitar pensar en lo que ella podría estar viendo. Pobre niño, no lo sabes, ¿verdad? Dijo Drack de la nada. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que no sé? Pregunté en mi cabeza. Ja. Como si te lo fuera a decir. Esto es como ver una película mal hecha, dijo con un suspiro. No lo entendí, ¿qué diablos está vomitando este tonto? Decidí dejar de pensar en eso y miré hacia Hermione nuevamente y noté que ella me miraba de vez en cuando antes de apartarse del camino del espejo. Y bien. ¿Qué viste? Dime que tengo curiosidad, pregunté expectante. Vi a mi familia, amigos, un mundo feliz y alegre y griega. Y. Un gato dijo sonriendo felizmente. ¿Te resultó tan difícil escupir que viste un gato? Pregunté con escepticismo. Oh, si hay un dios ahí fuera, por favor mátame ahora, acaba con el sufrimiento de este pobre dragón. Drack gritó como un bicho raro. ¿Qué estás diciendo, viejo dragón loco? ¿Finalmente te volviste senil? Pregunté con irritación. La vieja cabra gritaba cosas al azar de la nada. Oh, cómo me da lástima tu ceguera joven, dios mío, dijo, te juro que pude escuchar la decepción en su voz. Capítulo 48 ¿Mi he que está bajo? Pasamos los siguientes treinta minutos en la habitación antes de decidir que era suficiente, lancé el hechizo de ocultación nuevamente y me dirigí de regreso a la sala común antes de soltarlo e irme a la cama. Todavía no podía entender a qué se refería Drack hasta que ya estaba en la cama. Lo tengo. Grité lo que despertó a todos en la habitación. Cállate Tom, algunos de nosotros necesitamos dormir, dijo Harry, quien no parecía tener ni un poco de sueño. Solo sonreí con complicidad antes de volver a recostarme. Drack, ¿no crees que le gustó a Hermione, verdad? Pregunté en mi cabeza. Niño, para alguien que ha vivido dos vidas, tu he que sospechosamente bajo, dijo riendo. TCH, ¿qué esperas de mí? Morí cuando tenía dieciséis años, ni siquiera viví mi vida, era un recluso, las chicas realmente no me gustaban, ¿por qué me tomas? ¿Un Casanova? Pregunté indignado. Ah, tienes razón. ¿Por qué esperaba algo mejor de ti? Dijo, aparentemente haciéndose esta pregunta. No sé si tomar eso como un insulto o no, sonreí con desprecio. Relájate, en cuanto a tu pregunta, supongo que se podría decir que es una especie de enamoramiento en ciernes, después de todo, eres el estudiante masculino más inteligente y uno de los más guapos de tu año, así que no sería una sorpresa, además de Hermione. No he hablado mucho con nadie excepto contigo, así que no lo encuentro impactante, dijo. Supongo que tienes razón, gracias por los elogios y... Espera. Esta es la primera vez en mi vida que me felicitas. Grité en mi cabeza. Este es un gran evento, debería celebrarlo. Bromeé. TCH, chico, controla, está bien, no quiero que tengas un ego demasiado inflado a una edad tan temprana, ya eres molesto, no hay necesidad de que otro draco ande por ahí, dijo con molestia. Quiero decir, no estás completamente equivocado, pero no creo que me ponga tan mal, dije seriamente mientras pensaba en mi personalidad. Estoy divagando, volviendo al tema principal que nos ocupa, que le guste a Hermione no es una gran sorpresa, pero todavía somos niños, creo que esperaré un par de años antes de intentar algo, después de todo, solo somos ahora mismo tengo 11 y 12 años, pensé. Correcto, además la chica te afecta de manera positiva, en cuanto así decides desarrollar y corresponder estos sentimientos, eso dependerá de ti, dijo rotundamente. Bueno, todavía no tengo sentimientos por ella y tomará tiempo descubrir si aparecen, pero estoy de acuerdo contigo en tu primer punto, ella trae un poco de color a mi vida, dije mientras una sonrisa. Eres un niño divertido, Tom, asegúrate de disfrutar los años tranquilos que te quedan, pronto se volverán agitados. Los primeros dos o incluso tres años serán un paseo por el parque para nosotros, pero a partir del cuarto año las cosas empezarán a complicarse. Tienes que asegurarte de que eres lo suficientemente fuerte, dijo con severidad. Estoy de acuerdo, el primer año es solo un espectáculo de marionetas producido y dirigido por Dumbledore, el segundo año se va de las manos pero sigue siendo una broma, practicaré transfigurar objetos no vivos en vivos para el basilisco, un gallo debería ser suficiente. Para matarlo sin problemas. El joven Tom Ridley es un pequeño idiota engreído, así que no es un problema. En cuanto al tercer año, será increíblemente simple, hay mucho que hacer entre las vacaciones del segundo año y el final del tercer año, nuestros planes comenzarán a despegar después de eso, dije contemplativamente. Correcto, hay mucho que hacer en ese lapso de tiempo. Sirius Black será clave para continuar con nuestro plan, en cuanto al basilisco solo servirá como ingrediente de sopa, Tom Ridley será devorado. Extorsionar a Dumbledore será muy sencillo si todo va según lo planeado. Lo único que queda por hacer hasta entonces es asegurarse de ser lo suficientemente fuerte. Hay una persona a la que tendrás que conocer si quieres interponerte en el camino de Voldemort, dijo Drag misteriosamente. ¿Con quién me encuentro? ¿Y por qué? Yo pregunté. Esta persona que tendrás que conocer es un factor clave para darte el conocimiento necesario para estar en las grandes ligas, pero es poderoso y si no eres lo suficientemente fuerte, es posible que nos maten. Por suerte está y digamos que está fuera de servicio desde hace mucho tiempo, dijo. Asentí en silencio, no tenía idea de quién sería, pero debe ser alguien increíblemente fuerte para que Drag los elogie, en cuanto a la parte de fuera de servicio, debe significar que está debilitado o no puede defenderse. Con toda su fuerza, lo que le permite a Drag convertirlo en una opción. De cualquier manera valdrá la pena hacerlo si aumenta mi fuerza. ¿Cuándo saldríamos a encontrarnos con esta persona? Yo pregunté. Al final de tu tercer año en Hogwarts, deberías ser lo suficientemente fuerte como para liberar casi, si no todo, mi poder de etapa 2. Si ese es el caso, esa persona ya no representará una gran amenaza. Pero debes entrenar más duro, especialmente cuando estamos en Hawaii, cuanto más puedas aguantar en la prueba, más fuerte serás después. ¿Ensayo? ¿Qué juicio? Le pregunté rápidamente, nunca antes había dicho nada sobre un juicio. No te preocupes, hay una prueba por la que todo portador del dragón debe pasar para desbloquear más poder del dragón. En mi caso, establecí una prueba que implica un dolor inmenso y una tortura mental. Cuanto más duras, más fuerte eres. Lo será después, naturalmente, hay, consecuencias por fallar dijo vagamente, con un dejo de tristeza. Te juro que eres un jodido sádico drag, ¿qué carajo te pasa? Pregunté indignada mientras disimulaba la tristeza que escuchaba en su voz. Podría tener algo que ver con por qué murió mi padre. Cállate, no soy un sádico, niño mocoso, si no pueden demostrar que son lo suficientemente fuertes como para resistir las intensas emociones que vienen con mi poder, entonces sucumbirán a él y sufrirán una muerte horrible. ¿Qué, carajo, para que pueda morir si no soy lo suficientemente bueno? Yo pregunté. Bueno, afortunadamente para mí, obtuve el premio gordo en este departamento, solo esperemos poder obtener suficiente energía para que mi viaje valga la pena, pensé. Ja. Quiero oírte tener esta confianza cuando experimentes mi prueba, dijo siniestramente mientras su voz se volvía metálica y chirriante en los oídos. Me estremecí involuntariamente ante el sonido. Viejo espeluznante, ¿a quién intentas engañar? Eres un sádico de principio a fin, pensé rotundamente. Capítulo 49. Confundus, el MC de los encantos. Pronto me quedé dormido mientras pensaba en el juicio y llegó la mañana. Actualmente era el 28 de diciembre y se acercaba el nuevo año. Hermione y yo salimos a correr todos los días y decidí jugar. A veces me quedaba atrás y luego le golpeaba el tobillo, lo que hacía que su pie se adelantara al otro, haciéndola tropezar a la fuerza. Ella se enojaba y empezaba a lanzarme hechizos, pero ninguno me golpeaba. Después de una buena sesión de cardio, fuimos a darnos una ducha y nos reunimos en la sala común. El cabello de Hermione olía a fruta, lo cual era agradable. Cerré el libro que estaba leyendo y juntos caminamos hacia el gran salón donde desayunamos. Regresaré enseguida, iré a pedir los ingredientes para la poción, dije mientras le daba palmaditas en el hombro a Hermione mientras me levantaba. Caminé directamente hacia los gemelos Weasley que se reían disimuladamente de Dios sabe qué. Caballeros, buenos días, los saludé calurosamente. Ah, Tom, ¿en qué podemos servirte? Dijeron ambos gemelos al mismo tiempo. Simple, necesito que me consigas este conjunto de ingredientes, dije con calma mientras les entregaba una lista. La izquierda tomó la lista y la leyó rápidamente antes de guardarla. La derecha entonces habló como si fuera él quien leyera la lista, fue realmente mágico. Un galeón para el total, siete ofes extra si quieres que te lo entreguen al día siguiente, dijo mientras levantaba siete dedos. Asentí y les entregué el dinero por adelantado antes de alejarme. Te buscaré mañana, dije sin darme la vuelta. Regresé a la mesa donde Hermione estaba felizmente comiendo su tostada. ¿Conseguiste ordenar todo? Preguntó después de tragarse la tostada en la boca. Lo hice, llegará mañana, necesitamos repasar los detalles de la receta, puede que haya algunas cosas que nos perdimos o que necesitemos incorporar o preparar a parte de la poción en sí, dije mientras asentía. Eso no será un problema, tenemos muchísimo tiempo entre hoy y mañana para encontrar cualquier cosa que hayamos pasado por alto o a lo que no hayamos prestado atención, aseguró mientras terminaba su comida. Tienes una migaja ahí, dije señalando dónde estaría la migaja en mi labio. Ella lamió el otro lado lo que me hizo reír, su cara era divertida e infantil. El otro lado, dije mientras me reía. Tenía una mirada molesta mientras lamía el otro lado que finalmente lo consiguió. Asentí indicando que lo había recibido y me levanté para irme. Rápidamente se levantó de nuevo cuando los platos vacíos desaparecieron, entonces, ¿vamos a la biblioteca ahora mismo? Preguntó con entusiasmo. Sí, ese es el plan, asentí. Nos dirigimos a la biblioteca donde conseguimos los libros relevantes y los leímos detenidamente para asegurarnos de que todo estuviera en orden. Encontré algo que sería un gran problema si no se atendiera y lo mencioné después del entrenamiento en nuestro salón de clases. Hermione estaba sudando profusamente mientras se apoyaba contra la pared antes de deslizarse hacia abajo. Me senté a su lado antes de girarme ligeramente para mirarla. He encontrado un problema con la poción que podría ser difícil de solucionar, le dije entre respiraciones pesadas. Es así. ¿Cuál es ese problema? Preguntó con curiosidad. Bueno, el libro que leí mencionaba que la poción tiene un mejor efecto cuanto más dañados están los músculos. Es una poción que potencia el efecto del ejercicio físico y promueve aumentar las propiedades regenerativas después de hacer ejercicio intenso, le expliqué. Yo también tengo eso, pero ¿cuál es el problema? Preguntó ella sin entenderlo. El problema es que sólo podemos esforzarnos hasta cierto punto antes de que nuestros cuerpos no puedan continuar, dije. Sí, entonces es cuando tomamos la poción, ¿verdad? Preguntó ella cada vez más confundida sobre cuál era el problema. Al ver esa cara sólo pude negar con la cabeza. Ese es el problema Hermione, ese es el límite percibido por el cerebro para asegurar que no ocurra ningún daño excesivo o irreparable al cuerpo, una especie de programa de autoconservación. Eso significa que no es el límite de los músculos, y dado que la poción tiene un efecto mayor cuanto más dañado está el sistema musculoesquelético, entonces no estamos utilizando la poción en todo su potencial si hacemos ejercicio tradicional, concluí. Hermione se sorprendió cuando finalmente entendió el punto principal y el problema de todo esto. Tenía una mirada pensativa mientras hacía su característico movimiento con la mano en la barbilla. Si lo que dijiste es cierto, entonces debe haber una manera de engañar a nuestro cuerpo para que se esfuerce más allá de lo que normalmente consideraría excesivo, dijo mientras pensaba en voz alta. Lo tengo. Dijo de repente. Estaba intrigado por lo que se le había ocurrido. Podemos usar el hechizo Confundus, ¿verdad? Leí en un estudio que usaron Confundus para engañar al cerebro haciéndole pensar que algo es real cuando no lo es y tuvo un gran éxito, hizo una pausa y se reposicionó para mirarme. Hicieron que una persona sostuviera hielo y luego usaron el hechizo Confundus para engañar a su cerebro haciéndole pensar que era carbón encendido, ¿qué crees que le pasó a la persona? Hermione preguntó con una brillante sonrisa. Lo pensé antes de entender el punto. La persona probablemente estaba herida, tal vez hinchazón, ampollas, algo causado por el calor intenso en la piel, ¿verdad? Respondí después de pensarlo un poco. Hermione sonrió aún más brillantemente, correcto, ese es el punto, si el estudio es realmente preciso, ¿algo como esto no funcionaría para nuestra situación específica? Preguntó retóricamente con confianza. Lo pensé y ya sentí después de pensarlo un poco, si lo que describía el estudio resultaba ser cierto, entonces era muy factible. Probémoslo, dije mientras sacaba mi varita. Convertí una silla libre en una taza vacía. Aguamenti, dije mientras apuntaba mi varita a la taza que pronto se llenó de agua. Glacius, dije, lo que provocó que el agua se congelara, generalmente era un hechizo para objetivos más grandes, pero si tienes suficiente control también podría congelar cosas más pequeñas como el agua. Le di la vuelta al vaso y golpeé el fondo con fuerza, lo que provocó que el hielo se saliera. Capítulo 50. Beneficio inesperado. El bloque de hielo aterrizó en mi mano, lo que provocó una agradable sensación en mi brazo. Ok, ahora usa el hechizo confundus de la misma manera que lo usaron en el estudio, dije mientras agarraba firmemente el hielo con mi mano. Hermione asintió y me arrojó el confundus, pronto la sensación aparentemente refrescante desapareció y en su lugar una inmensa cantidad de calor, tan caliente que se sintió frío por una fracción de segundo antes de que lo dejara caer con un gruñido bajo. Me quedé mirando mi mano que ahora tenía ampollas e hinchazón. Hermione se asustó cuando vio mi mano. Lo siento Tom, no sabía que sería tan efectivo, dijo en tono de disculpa. Está bien, le pediré a Madame Pomfrey que me arregle, la despedí con la otra mano. Nos dirigimos a la enfermería donde me trataron, mi mano estaba como nueva en un par de minutos. El poder de la magia nunca dejó de sorprenderme. Pronto regresamos al salón de clases, donde nos sentamos en el escritorio uno al lado del otro. Eso funcionó muy bien, ahora todo lo que queda es preparar la poción y lanzar confundus unos a otros. El dolor del hechizo confundus podría ser demasiado para nosotros, y si necesitamos tomar una poción mientras pasamos por esa cantidad de dolor, nos desmayaremos antes de que podamos beberla exitosamente. Sugiero que agreguemos la necesidad de beber la poción al hechizo confundus para asegurarnos de que podamos mover nuestro cuerpo mientras estamos bajo el efecto del hechizo, agregué. Hermione asintió pesadamente, espero que no sea tan malo, dijo preocupada. Lo más probable es que sea increíblemente doloroso, pero probablemente te desmayarás poco después de que el confundus haga efecto. Naturalmente, no puedes usar la oplumancia ya que el confundus no sería tan efectivo o ni siquiera funcionaría en absoluto, agregué. Hermione, quien recordó esto, asintió en reconocimiento. El resto del día pasó rápido, entrenamiento de hechizos como siempre, cena en el gran salón antes de ir a dormir. Naturalmente, Harry fue a ver el espejo nuevamente, había arrastrado a Ron con él después de que yo regresé de mostrarle a Hermione el día anterior. Dumbledore pronto esconderá el espejo en el tercer piso, ya que logró su objetivo de mostrarle a Harry la función del espejo. La noche transcurrió tranquilamente como siempre y llegó un nuevo día. Llegamos al gran salón para desayunar antes de encontrarnos con los gemelos Weasley en la sala común donde me entregaron los ingredientes para la poción. Después de asegurarme de que todo estaba en orden y que todo estaba allí, asentí a los gemelos antes de caminar hacia el salón de clases donde Hermione estaba preparando todo. Le entregué los ingredientes a Hermione, quien los clavó en una mesa que hicimos más grande usando la transfiguración. Una cosa que encontré interesante fue que la ley de conservación de la masa no se aplicaba al mundo mágico. En teoría, si es lo suficientemente bueno, un mago podría convertir un pañuelo en un castillo en cualquier momento. Era desconcertante y no tenía sentido desde un punto de vista científico. Si miras el mundo mágico desde un punto de vista científico, encontrarás que la mitad de las cosas aquí no tenían sentido. Hermione pronto terminó con la poción, y ya estaba dividida en dos tazas igualmente llenas. Se podía ver vapor saliendo de la parte superior de la taza mientras se podía ver una sustancia verde pegajosa desde la taza. No podrían haberlo hecho lucir mejor, ¿verdad? Me quejé antes de poner el mío sobre la mesa. Hermione siguió mi ejemplo y pronto nos sentamos uno frente al otro. Listo, lanzaremos el hechizo al mismo tiempo de forma rápida y clara, asegúrate de no olvidar ningún detalle, dije con seriedad. Hermione asintió con la misma seriedad mientras sacaba su varita. Apuntamos las varitas el uno al otro y bajamos nuestra protección de oplumancia a nada antes de lanzarlas. Pronto los hechizos aterrizaron con éxito y ambos dijimos dicha frase antes de terminar. Sentí un dolor intenso que pasó de ser una sensación levemente incómoda a un dolor punzante que se extendió por todo mi cuerpo. Pude contenerme apretando los dientes, pero Hermione no pudo y estaba perdiendo el conocimiento. Pero su cuerpo se movió hacia la taza que estaba frente a ella y la bebió antes de caer inconsciente. Quería hacer lo mismo, pero aguanté ya que era una oportunidad única para moderar mi resistencia al dolor antes de enfrentar la prueba de Drac. Me senté allí mientras el dolor aumentaba cada vez más hasta que sentí que mis músculos se estaban derritiendo. Tuve espasmos y se contrajeron incontrolablemente, luché por sostenerme antes de finalmente romperme y caer al suelo, tomé la poción antes, lo que significaba que estaba bien desmayarme en cualquier momento. Hice un último empujón antes de que el dolor fuera demasiado para mi cuerpo y finalmente perdiera el conocimiento. Después de un tiempo desconocido, me desperté y me cegó la luz artificial que provenía del techo de la habitación. ¿De dónde estoy? Yo pregunté. Quédate quieto, me mataste del susto Tom, estuviste fuera todo el día. Me desperté hace un par de horas, dijo la voz que estaba detrás de mí. Ella me sujetó mientras intentaba levantarme, era extrañamente cómodo. ¿Estaba en un sofá? Me pregunté mientras movía la cabeza para mirar a mi alrededor. De hecho, estaba en un sofá, probablemente la transfiguración de Hermione en el trabajo, pero mi cabeza no parecía estar en el sofá. Levanté la vista para ver el rostro ligeramente sonrojado de Hermione, parecía estar apoyando mi cabeza en su regazo. ¿No te aprovechaste de mí mientras dormía, verdad? Pregunté en broma solo para recibir una fuerte bofetada en la cabeza. Me picó cuando intenté frotarlo solo para sentir un dolor terrible que subía por mi brazo. Parece que el confundus seguía vigente pero más leve. Instantáneamente comencé a usar oclumancia y el dolor se desvaneció como si todo fuera un sueño. No hagas esa broma, Tom, no respondiste durante mucho tiempo, tenía miedo de que algo saliera mal, dijo seriamente con el ceño fruncido. Vi lo preocupada que estaba y sonreía antes de asentir. Gracias por cuidar de mí, lo aprecio, dije con una cálida sonrisa, Hermione pareció contenta con mi respuesta y levantó la mano para leer el libro que sostenía con la mano libre. Continué acostada suavemente con mi cabeza en su regazo mientras hablaba con Drac. Drac, ¿qué pasó con mi cuerpo? ¿Cómo fueron los efectos? Pregunté con curiosidad. Bueno, puedo decir que fue magnífico, mucho mejor de lo que recibió esa chica. Parece que soportar el dolor tiene algunos beneficios extra, parece que el cerebro libera algún tipo de sustancia química ante tanto dolor. En pocas palabras, estás mejor que antes por un buen margen, parece que has crecido visiblemente unos buenos 5 centímetros, lo cual es extraño. Y me tomé el tiempo para infundir mi poder mágico en tu cuerpo mientras traspasaba por el proceso de absorción de la poción. Deberías poder usar más de mi fuerza sin problemas, resumió. Lo noté sólo después de que él lo mencionó, sentí la presencia de magia en la atmósfera mucho más clara que antes, también puedo absorber más poder mágico, lo que sería útil para aumentar la fuerza de mis hechizos. En cuanto a la fuerza, la sentí recorrer mi cuerpo como un torrente de agua. Fue agradable. En general, fue un éxito más allá del resultado esperado. Incluso tuvimos un mes de mayor regeneración otorgado por la poción que aumentará la efectividad de nuestro entrenamiento. Capítulo 51. La naturaleza masoquista de los elfos. Este fue un gran resultado, por decir lo mínimo, y después de unos buenos 10 minutos, sentí una hambre increíble, como si mis células pidieran desesperadamente energía. También pude escuchar el estómago de Hermione gruñir ya que estaba al lado de mi cabeza. Sonreí suavemente antes de sentarme y levantarme del sofá. Vamos, tengo hambre, comamos algo en la cocina, dije extendiendo una mano. Hermione sonrió impotente mientras su estómago seguía gruñendo y tomó mi mano extendida y la usó para levantarse. Caminamos hacia la cocina por los pasillos vacíos del castillo. Parecía ser justo después de la hora de cenar, así que todavía nos permitían vagar por el castillo. Pronto llegamos a una esquina de la escuela donde los estudiantes normalmente ignoraban, aquí era donde estaba ubicada la cocina. Detrás de un par de exteriores oxidados y desgastados, se podía escuchar una cacofonía de ruido. Al entrar vimos elfos domésticos corriendo haciendo lo suyo, saltando, cocinando, etc. Eran pequeños, frágiles y parecían desnutridos. Tenían piel gris, ojos grandes y lamentables y cabezas grandes y desproporcionadas en comparación con el resto de sus cuerpos. Tan pronto como aparecimos, todos los elfos ocupados se detuvieron de repente y miraron hacia nosotros en sincronía. Fue extraño, como si camináramos hacia una colmena. «Hola, mi amigo y yo teníamos hambre y nos preguntábamos si podrías cocinar algo». Pregunté cálida y respetuosamente. Los elfos se quedaron en silencio durante un par de segundos antes de estallar en víctores y nos hicieron pasar para tomar asiento en la única mesa allí. Prepararon todo lo que quisiéramos y tan pronto como lo sirvieron, comimos como si estuviéramos hambrientos durante una semana. Lo que antes me habría saciado ni siquiera estaba clasificado como aperitivo ahora, era como si mi cuerpo absorbiera la energía de la comida tan rápido como la tragaba. Algo similar le estaba sucediendo a Hermione mientras seguíamos comiendo durante una hora antes de finalmente sentirnos satisfechos. Los elfos estaban encantados porque podían cocinar para alguien durante tanto tiempo y vernos comer tan felices los hizo aún más felices. Hermione, sin embargo, tenía el ceño fruncido mientras observaba a los elfos caminando haciendo lo suyo. Sabía lo que estaba pensando, todavía era bondadosa y luchaba por la igualdad y toda esa mierda de justicia. Probablemente estés pensando que es injusto cómo se trata a los elfos, ¿verdad? Lo dije con una sonrisa. Hermione giró bruscamente la cabeza y me miró con total sorpresa. C, ¿cómo lo supiste? Preguntó con perplejidad. Porque conozco tu personalidad, dije mientras le daba un golpe en la frente. Estás pensando que es injusto, que el trato es parecido, si no igual, al de la esclavitud, ¿verdad? Pregunté mientras la miraba. Ella asintió seriamente. Si, no les pagan, no tienen vacaciones y tienen que trabajar constantemente, ¿qué tipo de vida es esa? Preguntó indignada. Puedes verlo como injusto desde tu perspectiva porque creciste en un ambiente humano, donde las normas sociales desaprueban tales actos. Los elfos son diferentes, trabajan con magia, esa es su fuente de energía, la necesitan para sobrevivir, o se volverán locos y poco después morirán. Trabajarán para alguien que pueda proporcionarles magia ya que no pueden recolectarla por sí mismos, le expliqué. Hermione me miró antes de girarse para mirar a los elfos que corrían de un lado a otro ocupados como siempre. Tenía una mirada pensativa mientras pensaba en mis palabras. Trabajan para magos y brujas porque podemos proporcionarles el sustento para vivir. Parece que les gusta trabajar mucho, lo que hizo que fuera mucho más atractivo para la comunidad mágica formar un pacto con los pequeños. No puedes usar sentido como un mugle en el mundo mágico de Hermione, dije encogiéndome de hombros. ¿Pero no se les puede tratar mejor? Preguntó, aún negándose a aceptar los hechos. Suspiré, son tratados como quieren ser tratados Hermione, los elfos se castigan a sí mismos como una forma de motivación. Al tratarlos mejor los estás privando de su motivación y por lo tanto se lastimarán. No sé por qué lo hacen. Esto, pero funciona para ambas partes y, por lo tanto, debería dejarse como está. Pero estoy de acuerdo contigo en un punto. Algunos elfos domésticos son maltratados hasta el extremo, y deberían tener más derechos y leyes para evitar que lo sean. Abusado. Hermione me miró con una sonrisa y asintió. Entiendo lo que quieres decir, no podemos cambiar su naturaleza, tal vez fue un cambio evolutivo, de cualquier manera, quieren trabajar, y la magia es su recompensa, lo cual está totalmente bien si están contentos con eso, y creo que que los elfos merecen un mejor trato para evitar que sean abusados, dijo seriamente. Continuamos hablando mientras nos despedíamos de los elfos que parecían entristecidos por nuestra partida. Sin embargo, puedo decirle una cosa. Estoy feliz de que los elfos sean como son y tengan tal limitación, dije. Hermione giró bruscamente la cabeza y me miró con mirada enfurecida. Relájate, déjame explicarte antes de que hagas un alboroto. Imagínate si los elfos no tuvieran esta debilidad y pudieran aparecer donde quisieran, usar magia donde y cuando quisieran. Nuestra magia no puede detenerlos, nadie puede. Aparecerse en el castillo sin importar quienes sean, pero los elfos pueden, no pueden ser detenidos. Imagínense cómo sería una guerra entre nosotros, lo más probable es que perderíamos a mucha gente, dije seriamente. Hermione se estremeció ante mi explicación y cuanto más pensaba en ello, más pálida se ponía. Relájate, estoy feliz de que quieras ampliar sus derechos, te respaldo al cien por ciento pero sólo te estoy dando el panorama completo, para que no ignores los hechos, le dije mientras le daba unas palmaritas suaves en el hombro. Ella asintió ante mis palabras y volvió a tomar determinación. Es bueno tener una meta, después de todo, necesito que alguien dirija el ministerio de magia en mi lugar, pensé con una sonrisa de complicidad. La estás eligiendo a ella. Dijo Drac con tono sorprendido. Me encogí de hombros, ¿por qué no Drac? Ella es inteligente, capaz y, lo más importante, es una buena persona que cuenta con mi respaldo. Nadie puede presionarla, además, no puedo estar jodido siendo ministro de magia, esa no es mi taza de té, dije en mi mente. Bueno, la última parte ya estaba dada, pero aún así me sorprende que la eligieras tan pronto, pensé que tardarías más en decidirte, dijo con sinceridad. No, Hermione tiene todas las cualidades de una ministra de magia, encajará perfectamente. Además, si estoy atacando a las familias puras, será un dolor de cabeza lidiar con ello. Pero si sabes que ella es hija de Mugles, muchos estarán en contra, Tom, dijo. ¿Cuál crees que es mi objetivo, Drac? Obviamente es para detener todo el odio nacido de Mugles, y Hermione tendrá que apoyarla. Con mi demostración de fuerza contra las familias puristas radicales, a nadie se le ocurrirá ir contra ella. La era de la superioridad de los sangre pura terminará con mi mano, Hermione será la mejor opción para encabezar la nueva generación de pensamiento. Dije rotundamente. Capítulo 52. El tiempo vuela los siguientes treinta días pasaron como una brisa. Entrenamos increíblemente duro ya que la poción estaría activa durante exactamente un mes. Fue agradable tener toda la sala común para nosotros solos, excepto Ron y Harry, que jugaban ajedrez mágico. Me resultó aburrido jugar ya que era esencialmente ajedrez pero con piezas móviles. Incluso jugué contra Ron, que estaba increíblemente orgulloso de sus habilidades. Sin embargo, no le fue muy bien ya que dominé por completo toda la ronda. Me pregunto si Tumpledore todavía diría las mismas cosas sobre Ron al final del año si fuera testigo de este partido. Solo pensar en la cara de Ron ante la declaración casi hace que valga la pena. El año nuevo no fue nada increíble, una fiesta como siempre, envié una carta en forma de lechuza a los caballeros para felicitarlos y desearles lo mejor, lo cual Hermione también hizo. Los estudiantes regresaron a la escuela el 5 de enero y la escuela se reanudó una vez más. Pasaron las semanas y ya era el 25 de enero y el efecto de la poción se había acabado. Durante dicho tiempo, visitábamos con frecuencia la cocina y nos familiarizábamos con los elfos domésticos. Había uno llamado Toddy que enunciamos mientras estábamos en nuestra pequeña clase y que nos traía comida cuando entrenábamos demasiado para movernos. Estaba increíblemente emocionado de poder ser útil, algo que Hermione tenía sentimientos complicados. Ella estaba cambiando su punto de vista sobre ellos lentamente debido a mi influencia, pero tomaría un tiempo. Sin embargo, ella se estaba volviendo más inflexible en aumentar sus derechos y trato en la sociedad mágica. Obtuvimos mucho de la poción durante el transcurso de su duración. Nuestro nivel de condición física aumentó drásticamente, era más pronunciado en Hermione ya que anteriormente había hecho mucho menos ejercicio físico, yo me había vuelto más alto y más fuerte, lo cual se estaba volviendo bastante obvio debido a mi ropa. Sin embargo, tuve suerte ya que la ropa estaba imbuida mágicamente y podía estirarse para adaptarse al usuario. Naturalmente, tenía limitaciones. Era bueno saber que me duraría el resto del año antes de tener que comprarme ropa nueva. Ni siquiera quería mencionar la ropa que traje, la mayoría ni siquiera me quedaba. Solo tenía uno o dos pares de ropa que eran más grandes que el resto y que no parecían cortarme la circulación. Hermione, naturalmente, se rió de mi desgracia antes de salir con una cara sombría porque sufría el mismo problema, aunque un poco menos notorio. Me reí como una forma de vengarme de ella, lo que me dio una patada en la espinilla. Nunca ganó. Llegó febrero y la lluvia venía con fuerza desde finales de diciembre. No había tanta nieve pero hacía bastante frío, o al menos eso fue lo que dijo Hermione ya que realmente no podía sentir el frío. Las clases seguían siendo aburridas, pero presté un poco más de atención ya que se acercaban los exámenes de fin de año. Aunque estaba a kilómetros de distancia, Hermione todavía estaba estudiando como una persona salvaje. Realmente no hice demasiado. Simplemente memoricé todo lo que necesitaba. Hermione era mucho más teórica mientras que yo era mucho más práctico. Ella lo haría mucho mejor en todo lo relacionado con libros y exámenes y me ayudaría cuando fuera necesario, mientras que yo estaba mucho más inclinado a cosas prácticas como ejercicio físico, hechizos y todo eso. Así que fue increíblemente conveniente interactuar unos con otros para ayudarnos unos a otros. El 22 de febrero fue un buen día. Hermione y yo fuimos a ver el partido de Kidditch como un cambio de escenario de los constantes libros que mirábamos todo el día. Esta vez estaba mucho más inclinada a ir ya que le costaba concentrarse. Fue muy gracioso, Snape fue árbitro esta vez, lo cual fue un espectáculo digno de contemplar en sí mismo. Pero hubo una pelea, o al menos la habría según los libros. Intenté elegir un lugar que estuviera alejado de la acción, pero no había ningún lugar y, en cambio, fuimos empujados justo en medio del grupo de alborotadores. Durante el combate uno de los gemelos Weasley logró golpear a Snape con una blucher que creo que fue intencional, de cualquier manera el resultado fue el mismo, risas totales en las gradas. Posteriormente los mocosos comenzaron a pelear, comenzó con Neville, Ron el exaltado, Traco, Krabbe y Goyle. La reyerta provocó un caos en todo el lugar que lamentablemente terminó envolviéndonos a nosotros. Cuando Krabbe lanzó un puñetazo hacia Neville, resbaló y se dirigió hacia Hermione. Reaccionando rápidamente, me interpuse y lo atrapé a tiempo. Agarré el brazo de Krabbe y se empujarlo escaleras abajo. Su cara golpeaba cada paso hacia abajo, casi como una caricatura, era hilarante. Goyle intentó atacarme y terminó sufriendo la misma suerte, aunque tuvo un aterrizaje más suave ya que terminó aterrizando encima de Krabbe. Ron le dio un puñetazo a Draco en el ojo, lo que provocó que se volviera negro. En general, fue una pelea agradable. Los profesores intervinieron rápidamente pero nadie sufrió castigos importantes. El partido también duró poco, como la conciencia de Neville, ya que terminó cinco minutos después debido a que Ari atrapó la Snitch. Sinceramente, sonaba como un juego al que jugarías en prisión. Atrapa la Snitch, pensé con una sonrisa. En cuanto a Neville, Krabbe y Goyle lo noquearon antes después de que intentó enfrentarse a Draco. Capítulo 53. Búsqueda de huevos de pascua y primera charla. Después del partido, vi a Harry dirigirse en la dirección opuesta a la que debería ir. Probablemente estaba siguiendo a Slape y Kirrell mientras tenían su pequeño momento en el bosque después del partido. No interferí porque me importaban poco las disputas entre un tonto tartamudo y un señor del borde. Regresamos a la sala común donde todos los estudiantes de Gryffindor aplaudieron a Harry. Nunca lo entendí, ¿era una trampa que tenía? Quiero decir, ¿nunca antes en su vida había volado una escoba y de repente es un prodigio? Simplemente no es lógico, pero puedo entenderlo de alguna manera, después de todo, tiene que ser bueno en algo. Nunca ha sido bueno en magia, tal vez ligeramente por encima del promedio cuando se molesta en aprender un hechizo, y no es particularmente inteligente. Es increíblemente imprudente, lo que se acentúa aún más cuando Ron está cerca. Es como si el Kidditch fuera lo único en lo que sobresale. La segunda mitad del año es cuando las cosas empiezan a calentarse y tenía muchas ganas de que llegara. Tomaría el lugar de Hermione cuando Harry y Ron sean sorprendidos fuera de la cama, lo que me permitirá tener detención con Hagrid, quien posteriormente nos llevará al bosque prohibido. La única razón para hacerlo es conocer a Voldemort por primera vez y poner mi plan en acción. Sería difícil prepararlo ya que no era amigo del dúo. Pero seguirlos a la cabaña de Hagrid cuando ven la eclosión del dragón debería ser aproximadamente en el momento en que Draco los sigue, y finalmente atrapa al trío, ahora dúo, fuera de la cama. Todo esto sucedería más adelante en mayo así que por ahora no había mucho que hacer excepto ir a clase, entrenar y leer libros. Pronto febrero pasó volando y también la marcha. El cumpleaños de Ron fue en marzo, que fue el único evento fuera de lo común en la casa Riffindor. No es que muchos lo celebrarán, pero aún así era algo. El mío también fue el mismo día y sólo recibo una carta de los caballeros deseándome feliz cumpleaños. Hermione estaba enojada porque no le conté sobre mi cumpleaños ya que no me regaló nada por eso. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Hermione? De esta manera ambos podremos regalarnos algo el uno al otro la próxima vez, dije en un intento de remediar la situación. 19 de septiembre, dijo. Asendí, naturalmente ya sabía su cumpleaños, pero sería extraño si le diera un regalo ya que supuestamente no debería saberlo. Hermione comenzó a estudiar más recientemente por Dios sabe qué razón. Realmente no entiendo por qué se esfuerza tanto constantemente, aunque yo no soy tan extremo. Ella es prácticamente una calculadora humana con almacenamiento de memoria infinito, por lo que no necesita estudiar tanto, pero verla hacerlo me motivó a estudiar también. Así que pronto llegó abril. Finalmente se estaba poniendo interesante. Si mi memoria no me falla, Norberto nacería al final de las vacaciones de Semana Santa. A estas alturas se hizo evidente que Hagrid tenía un huevo de dragón ya que Harry, Ron y, coincidentemente, Hermione y yo lo atraparon husmeando en la biblioteca. Harry y Ron entendieron la pista y corrieron tras él y se entrometieron como lo hacían habitualmente. Fue interesante ver cómo reaccionaron, se comportaron y cómo resolvieron todo sin la ayuda de Hermione. Casi parecía un experimento social, muy entretenido de ver. Hermione captó las pistas y el comportamiento extraño, lo cual no me sorprendió. Parecía interesada en los dragones pero no quería entrometerse en lo que no le concernía. Fue sorprendente presenciarlo ya que originalmente ella habría estado muy interesada en meter la nariz en ello. Parecía que mi presencia e interacciones con ella tuvieron algún efecto. Las vacaciones de Semana Santa llegan rápidamente y con ellas toneladas de chocolates. Incluso hubo una búsqueda de huevos de Pascua que fue infantil pero sorprendentemente muy divertida de hacer. Hermione y yo competimos para ver quién obtendría más óvulos. Estaban esparcidos por todo el recinto escolar y dentro del propio castillo. Sonreí divertido antes de dirigirme a la torre de astronomía después de asegurarme de que Hermione no me seguía. Me senté con las piernas cruzadas en medio del suelo y comencé a realizar un hechizo. Era un hechizo a gran escala por el que Drag me estaba guiando actualmente. Pude hacerlo rápidamente porque él pudo transmitirme toda la información a través del enlace de memoria. También fue un hechizo simple que me atribuyó poder realizarlo tan rápido. El hechizo implicaba visualizar el objeto específico que deseabas y luego lanzar el hechizo. Actuó como una ola que se extendió por toda la escuela. Probablemente sólo los profesores y tumbledores sentirían pasar la ola. Mientras lo hacía, pensé en la imagen de los huevos. Pronto los huevos que estaban escondidos por toda la escuela vinieron volando hacia mí uno por uno. La única parte triste fue que tomó tiempo configurar el hechizo, lo que significa que algunas personas ya habrían encontrado algunos huevos, pero todavía tengo una pila gigante de ellos en la esquina. Sonreí felizmente y me levanté antes de darme la vuelta y ver a un anciano parado en la puerta con una sonrisa tranquila. Suspiré, debí haber llamado la atención de Dumbledore. No es que me importe, Dumbledore no es un enemigo y tener su atención facilitará las transacciones entre nosotros dos más adelante. Capítulo 54. Charla interesante. Señor Knig, parece que ha encontrado una forma maravillosa de adquirir los huevos, dijo con una sonrisa mientras observaba el montón de chocolate en un rincón. No vale la pena mencionarlo, sólo un pequeño hechizo con el que jugué, dije encogiéndome de hombros. Parecía que este era un hechizo en el que Dumbledore era nuevo, o al menos eso fue lo que pude deducir por su expresión. No había manera de saber lo que sabía o no sabía. Parece que tiene todo un talento, señor Knig, el mejor de sus clases y es sobresaliente en su uso de la magia en muchos campos, incluido, viajar por la escuela sin ser detectado, dijo arqueando una ceja mientras me miraba. No pude evitar sonreír. Bueno, no puedo dejar que el señor Potter se divierta ahora, ¿verdad? Pregunté con una sonrisa de complicidad. Dumbledore pareció sorprendido por mi declaración, pero sólo se sorprendió un poco y rápidamente volvió a la calma. ¿Oh? ¿Por la forma en que me miras, parece sugerir que tuve algo que ver con eso? Pregunto. Profesor Dumbledore, ¿quién más le daría la capa de invisibilidad? Y Potter casualmente encuentra el espejo de Eriset justo a tiempo para usar la capa, es posible que pueda engañar a Potter, pero es un insulto a mi inteligencia ser tratado como tal. Él, dije mientras sacudía la cabeza. Interesante, parece saber más de lo que deja ver, señor Knig, dijo Dumbledore con una sonrisa amable. Bueno, ¿qué puedo decir? Los intrigantes piensan igual, dije encogiéndome de hombros mientras lo miraba directamente a los ojos. Dumbledore estaba genuinamente sorprendido esta vez. Capté un brillo en sus ojos por una fracción de segundo antes de que se desvaneciera. Antes de que pudiera hacer mucho más, intentaron aflorar en mi cabeza recuerdos que eran irrelevantes para la conversación actual. Maldición. Está usando legilimancia conmigo desde el principio. Es demasiado bueno, clac. Ayuda, no puedo detenerlo. Relájate, lo tengo, no accederá a nada importante, pero debes terminar la conversación rápidamente. No puedo detenerlo por mucho tiempo, después de todo, este no es mi cuerpo, dijo con calma pero rápidamente. Le sonreí a Dumbledore, cuyo rostro cambió visiblemente. Jadea eso es un gran no-no, Dumbledore, usar legilimancia en un estudiante. Deberías saberlo mejor, dije fingiendo una expresión de sorpresa por un segundo antes de volver a la normalidad como si no hubiera podido lograrlo. Caminé hacia los huevos y los puse todos en mi bolso que tenía el amuleto de expansión. Es usted un joven excepcional, señor Knig, esta es una de las pocas veces que no he tenido éxito, dijo, aparentemente sin importarle en absoluto el resultado. Bueno, siempre hay sorpresas en la vida, pero te diré una cosa, estoy de tu lado, no tengo reparos en tu jueguito con el chico Potter, tienes tus razones, estoy seguro. Dije mientras sonreía una vez más con complicidad. Dumbledore pareció quedarse sin palabras por un segundo mientras me miraba. No eres un chico sencillo, ¿verdad? Dijo mientras sonreía una vez más. Por supuesto que no. En los próximos años surgirán grandes olas, ambos seremos arrastrados por ellas, si podemos flotar hasta un lugar seguro o no, todo dependerá de cuánto nos preparemos con anticipación. Sin embargo, ese es encomiable lo que estás tratando de hacer con Potter, por muy irresponsable que pueda ser para el resto de la escuela, es un sacrificio que vale la pena hacer por un bien mayor, ¿verdad? Acentué por el bien común en la frase como una forma de burlarse del anciano. Pareció funcionar. Me miró de forma extraña por un momento antes de asentir. Sin embargo, su sonrisa parecía haberse desvanecido en algún momento. «Eres fascinante, tal vez sólo unos pocos sean comparables en términos de talento en el siglo pasado», dijo pensativamente. «¿A quién te refieres, Ridley? Grindelwald? ¿O quizás estás haciendo sonar un poco tu propia bocina?» Dije con una suave risa. Dumbledore no pudo mantener la calma y me miró de forma extraña otra vez. «Parece que el futuro será muy turbio en los próximos años, señor Gnig, sólo puedo rezar para que no acabe como aquellos que le precedieron», dijo significativamente. «Claramente, se refería a Ridley y Gert. Bueno, ¿no hay una manera fácil de mostrar mi sinceridad? Ven, dame tu mano», le dije mientras extendía la mía en un gesto de invitación. Dumbledore no dudó mucho y obedeció. «Track, transfiere las emociones que mostré el día que me enviaron a la finca de los caballeros y a quién están dirigidas. Aunque manipúlelos un poco. Asegúrate de que se centre en Voldemort y no en el ministerio», dije mentalmente. «No te preocupes», dijo sucintamente. El rostro visible de Dumbledore cambió un par de momentos después antes de que sus cejas se fruncieran con fuerza. Luego, lentamente se aflojaron y antes de que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. «Como puedes ver, tú y yo compartimos un objetivo común y un adversario», dije encogiéndome de hombros antes de pasar junto a él y comenzar a bajar las escaleras. «Señor Knig, espero con ansias nuestros encuentros futuros», dijo Dumbledore mientras se daba la vuelta. «¿Oh, sí? Eso no será muy lejano en el futuro, tal vez deberíamos compartir una taza de té y un sorbete de limones?», dije riendo antes de saludar sin darme la vuelta. Dumbledore se sorprendió una vez más, ¿cómo sabía que le gustaba el sorbete de limón? Lo desconcertó antes de que una sonrisa apareciera en su rostro mientras miraba la espalda de Tom. Estaba en guardia contra la posibilidad de que Tom fuera otro prometedor señor oscuro hasta que sintió las emociones profundas y a quién estaban dirigidas. Estaba ansioso por ver qué le mostraría Tom. Se giró y caminó hacia la barandilla y miró a la luna con expresión pensativa. «Esto se está poniendo interesante», dijo antes de desaparecer. Capítulo 55. Karma mientras bajaba las escaleras, «No pude evitar reírme de la conversación de hace un momento, revelé mucha información que teóricamente no debería saber». «Si sabes eso, ¿por qué lo hiciste?», preguntó Drack. «¿Por qué era necesario?». «Bueno, en parte, la otra parte era que yo quería meterme con él». «Claro, fue imprudente, pero me importa». «No precisamente». Dumbledore está demasiado ocupado tratando de convertir a Arya en el Destructor Evoldi. «No tengo problema con eso, no creo en la profecía de que sólo cualquiera de los dos puede matarse». «En mi opinión, esto es pura tontería». «El poder dicta al ganador, no el destino y las atarduras y toda esa mierda», dije mientras caminaba por el pasillo más cercano mientras mis pasos resonaban. «En cuanto a por qué es necesario, bueno, es porque necesito que él me enseñe y me proporcione los materiales necesarios para mejorar dentro de los terrenos de la escuela. Necesito acceso a la sección prohibida de la biblioteca y ayudar a Arya y facilitará el proceso. Y si Dumbledore sabe que soy remotamente prometedor con el conocimiento que acabo de demostrar, no dudará en proporcionarme lo que necesito». «Él es un maestro después de todo, así que podré aprender de él el expecto patronum que no podría aprender de Lupin. Podría usar legilimancia con Arya después de que Lupin le enseñe, pero ¿por qué hacer tanto esfuerzo?». «Todo es parte del plan, naturalmente, para que él me enseñe adecuadamente, tendré que permitir que el basilisco haga su trabajo hasta que la escuela esté al borde del cierre el próximo año». Como dijo una vez un payaso maravilloso, «Si eres bueno en algo, nunca lo hagas gratis, así de simple». «Ja! Eres el indicado para hablar, dragón de fuego y destrucción, ¿qué parte de ese nombre no grita maldad?». «Trag no habló, después de todo, era pura lógica». «Claro, podría estar mal, pero por lo que me contó sobre su pasado, estaba seguro de que no lo estaba». «De todos modos, estoy empezando a preguntarme quién es el intrigante aquí, tú o el anciano», dijo Drag con una sonrisa. «Eso no viene al caso, lo que estoy haciendo debe hacerse si quiero volverme más fuerte». Caminé de regreso hacia el gran salón donde los estudiantes comían y hablaban. La competencia entre Hermione y yo era que el perdedor haría la tarea del otro por el resto del año escolar. Entonces, alrededor de un mes, de alguna manera luché por ver cómo esto era un castigo para ella, y tal vez ella lo estableció de esa manera a propósito, así que gane o pierda, ella se beneficia. Vi a Hermione sentada en una mesa y cuando me vio, sonrió triunfante. No pude evitar sonreír y negar con la cabeza, pensé en cómo se vería su cara cuando viera todos los óvulos que conseguí. Se levantó y se puso las manos en las caderas con una sonrisa todavía en el rostro. «¿A qué estás sonriendo? Jadea no crees que has ganado, ¿verdad?» Dije en broma mientras sonreía. Hermione vio mi cara y su sonrisa se atenuó un poco. «Realmente no me importó y simplemente tiré todos los huevos que conseguí sobre la mesa». Entonces me di cuenta de que había sido una mala elección ya que todos los huevos explotaron y se esparcieron por toda la mesa. Algunos rodaron y cayeron al suelo. Esto naturalmente llamó la atención de la gente en nuestra mesa e incluso de las mesas circundantes. Los profesores también miraron, e incluso vi a Dumbledore sentado en su lugar habitual con una sonrisa de complicidad. Sólo pude negar con la cabeza ante mi error de cálculo. Hermione ya no estaba sonriendo, sino que se la podía ver haciendo pucheros mientras miraba la enorme cantidad de huevos por todo el lugar. Luego miró su cubo de tamaño mediano que le llegaba a las rodillas y suspiró decepcionada. Justo cuando estaba a punto de reclamar el premio, Dumbledore se levantó y se acercó antes de darle una palmada en el hombro a la desanimada Hermione. «Señor Knig, no querrá proclamarse ganador con el método que utilizó. ¿Verdad?» dijo con una ceja arqueada. «Todos miraron a Dumbledore antes de mirarme a mí». Fruncí el ceño pesadamente ante sus palabras. «Para empezar, no había reglas», argumenté, «era un hecho». «Oh. Pero los hay, mira, sólo que no los seguiste», tomé el trozo de pergamino que Dumbledore convocó de la nada. Sólo tenía una jodida regla. No se utilizan hechizos a gran escala. Finalmente lo entendí, Dumbledore era un anciano mezquino. Hermione, que miraba el pergamino, me miró y pareció darse cuenta de algo y luego sonrió brillantemente. «Gané, jajaja, gané, Tom, estarás haciendo mis tareas por el resto del año», dijo riendo alegremente. Mi ceño se hizo más profundo tan pronto como terminó sus palabras, no sólo eso, sino que tan pronto como los demás escucharon lo que dijo, también comenzaron a reír. Realmente sentí la necesidad de usar Fiendfire con todos estos cabrones. «Jajajaja, ¿quién te dijo que jodas con el viejo?» Trac se echó a reír. Dumbledore mostró una sonrisa triunfante mientras me miraba. No pude evitar elogiar al anciano, él realmente sabe cómo aprovechar la situación al máximo. No hay manera de refutar esto ya que todos los profesores respaldarían a Dumbledore y yo quedaría de mal humor por refutar las reglas claramente establecidas que se le ocurrieron al viejo chivo en el acto. Hermione estaba demasiado concentrada en vencerme finalmente en algo que no se dio cuenta de las rarezas de la situación. Sólo pude suspirar y rendirme. Karma realmente es una perra. Me aseguraré de recuperarte por esto pensé mientras miraba a Dumbledore. Él sonrió cálidamente sin importarle mucho mi mirada y se alejó. La noche pasó así con todos felices menos yo que estaba atrapada haciendo la tarea de la niña. Incluso Ron decidió dejarse crecer un par de pelotas y comenzó a burlarse de mi sin fin. Esa fue la gota que colmó el vaso, espeté y lancé al idiota pelirrojo por la sala común. El chico tuvo la audacia de venir aquí y soltar mierda sin sentido. ¿Quién le dio tanto coraje? Capítulo 56. Que bromista pronto llegó el 6 de mayo. Durante la última semana, semana y media, Hermione y yo estudiamos constantemente y con determinación, para gran ir a Derron. Nunca entendí cuál era el problema del niño con el estudio, parecía disgustado cada vez que nos veía estudiando pero reprobaría si no lo hacía, nada bueno salía de ser vago, realmente me intrigó ver qué era lo que motivaba a Ron Wesley. Necesitaba asegurarme de diseccionarlo cuando finalmente lo mataran después de una de sus muchas ideas estúpidas. El día pasó como cualquier otro excepto por el extraño comportamiento de Ron y Harry, como si estuvieran planeando algo. No se notó hasta más tarde hoy, realmente no me molestó ni provocó mi curiosidad ya que sabía exactamente lo que estaban planeando. Me quedé en silencio y observé su comportamiento por un rato antes de dirigirme a nuestro salón de clases para practicar un poco de hechizo. Me aseguré de practicar el hechizo encarcelador ya que tendría que usarlo cuando me enfrentara de Voldemort. No era un hechizo difícil de dominar, pero quería asegurarme de tenerlo bajo control ya que los errores en tales situaciones podrían resultar mortales. No estaba tan preocupado porque sabía que los centauros estaban cerca en caso de que ocurriera algún problema. Naturalmente, no quiero depender de los demás cuando tengo una manera de afrontarlo por mi cuenta. La razón por la que quería hablar con Voldemort era que necesitaba establecer la situación más óptima durante la posterior pelea por la piedra filosofal. Si pudiera aparecer como uno de los seguidores de Voldemort durante nuestro prometedor encuentro, entonces sería más fácil tomarlo desprevenido más tarde si tuviera que aparecer en la sala de los espejos con Harry. Naturalmente, podría atacarlo desde el principio, pero tener un plan de respaldo en caso de que al principio me pongan en una situación pasiva sería útil. La batalla podría ser de muchas maneras. No puedo correr el riesgo de que algo pueda salir mal. Si Quirrey usara a Bada Kedabra, muchas cosas podrían irse a la mierda. Las posibilidades son infinitas. Petunia Evans Dursley sirvió como ancla de vida de Harry debido a que ella es la hermana de Lily, pero puede haber alguna diferencia en este mundo y el del libro, ¿qué pasaría si él no puede bloquearlo? Si Quirrey en cambio usara un hechizo físico o la explosión de gente como con Fringo. Harry no puede ser inmune a todo daño, todavía es muy posible matarlo, incluso si Quirrey es un idiota, las posibilidades siguen ahí. No tengo idea de qué pasaría si Quirrey usa a Bada en Harry, después de todo, Quirrey es un horrocrux temporal para Voldemort, no tengo idea de cuál sería el resultado. ¿Se repetiría la escena del bosque? ¿A quién conocería, tal vez a sus padres? ¿Y si tuviera otra opción, decidiría volver al mundo de los vivos? Hay demasiadas posibilidades, pero una cosa es segura. Harry sigue siendo valioso para distraer a Voldemort, su fijación por matar a Harry debido a la profecía me permitirá crecer en paz. También es la cobertura perfecta para mis objetivos. Por ejemplo, necesito devorar el libro que Ginny usará el próximo año, eso sí, asumiendo que la muerte de Harry no afecte esa interacción. Si así fuera entonces tendría que asaltar la mansión Malfoy en algún momento. Si Harry está muerto entonces no tengo manera de explicar cómo pude abrir la cámara de los secretos, seguro que podría salir de ella con mentiras, y seguro, podría funcionar, pero ¿por qué pasar por todos esos problemas cuando Harry puede tomarlo? Todo para mí. Si Harry está muerto, entonces necesito luchar contra el joven Voldemort yo solo sin el elemento sorpresa, y preferiría no ponerme en tal desventaja cuando Harry está allí para sufrir en mi lugar. Necesito que él sea el centro de atención para poder crecer en la oscuridad. En general, Harry tiene sus usos y hasta que pueda matar a Voldemort por mi cuenta, necesitaba mantenerlo con vida. Por ahora. Habiendo pensado en esto, terminé mi entrenamiento y caminé de regreso a la sala común para leer un poco con Hermione antes de irme a la cama. Estaba especialmente atento a Harry y Ron, quienes se dirigirían hacia Galide en cualquier momento pronto. Pasó una hora antes de que Harry y Ron mostraran movimiento, y furtivamente salieron sigilosamente del ala de hombres, bajaron las escaleras y entraron a la sala común. Ya me había levantado y caminaba silenciosamente detrás de ellos. Pronto salieron de la sala común y rápidamente se dirigieron hacia la cabaña de Hagrid que estaba lejos del castillo. Ya había usado hechizos de ocultación sobre mí mismo para que el duro no me viera mientras los seguía. Pronto llegamos al puente que conducía al otro lado donde se encontraba la cabaña de Hagrid. A medio camino del puente, pensé que era suficiente y deshice el ocultamiento antes de agarrar a Ron por el cuello y tirar de él hacia atrás. Ron no se lo esperaba en absoluto y no puso resistencia y pronto se encontró medio colgado del costado del puente siendo sostenido solo por mi mano. Mi fuerza era mucho mayor que la de otros, por lo que manejar a Ron era pan comido. Harry, que había oído el ruido, se giró y me vio colgando a Ron desde un lado del puente. No tuvo tiempo suficiente para sacar su varita antes de que pudiera usar Expelliarmus para desarmarlo. TCH TCH TCH, que ha apresurado Potter, ¿qué hubiera pasado si hubiera dejado al señor Wesley aquí, debido a que estaba asustado por su ataque? Pregunté fingiendo una mirada preocupada. Tom. Libera a Ron ahora mismo. Dijo medio gritando. Al menos era consciente de que era medianoche. Mala elección de palabras, Potter, dije antes de soltar a Ron. Comenzó a caer y desapareció por encima de la barandilla. El rostro de Harry se puso visiblemente pálido y corrió hacia la barandilla solo para ver a Ron flotando allí boca abajo. Había usado el levicorpus para mantenerlo allí. Sonreí mientras observaba las reacciones de Harry. Me hizo sentir como cierto villano. Tiré a Ron por las piernas y lo lancé hacia atrás sobre el puente, aterrizó sobre su trasero con un ruido sordo resonante. Incluso sentí el dolor en el coxis por eso. Harry corrió hacia Ron para asegurarse de que estaba bien y solo suspiró aliviado después de asegurarse de que así fuera. Capítulo 57. La cabaña de Hagrid ¿Por qué hiciste eso? Cuestionó Harry con las cejas muy juntas mientras me miraba. ¿Hacerlo? Pregunté en respuesta actuando inocentemente. No me vengas con ese Tom. ¿Por qué lo dejaste? Preguntó exigentemente mientras alzaba la voz. Oh. ¿Te refieres a hacer exactamente lo que me pediste que hiciera? Simplemente lo liberé, tal como me pediste. ¿A quién culpas aquí, Harry? A mí, que simplemente hice lo que me dijeron, o a ti, el amigo desconsiderado que le pidió al perpetrador que lo dejara caer. ¿Su único amigo tirado de un puto puente como un idiota? Pregunté burlonamente. Harry pareció perder la calma y corrió hacia mí mientras lanzaba su puño hacia adelante. No pude evitar suspirar, le estaba haciendo esta pregunta en serio, claro, la ejecución fue un poco deficiente, pero aún así no hay necesidad de atacarme por ello. Me reí entre dientes. Lo vi venir y simplemente di una patada hacia adelante y aterricé mi pie en su estómago, lo que no sólo lo dejó sin aliento, sino que también plantó su trasero en el suelo. Colocándolo efectivamente al lado de la lamentable excusa de mago que era Ron. Ahora que ambos están sentados, charlemos, ¿de acuerdo? Dije mientras transfiguraba un pañuelo en una silla mientras usaba encarcerantes en ambos para que no pudieran moverse. Entonces, dime, ¿qué hacían ustedes dos escapándose tan tarde en la noche? Pregunté con calma. Harry y Ron, que acababan de volver en sí después de la terrible experiencia, me miraron e hicieron una mueca. ¿Por qué deberíamos decirte algo? Ron dijo desafiante. Porque arrojaré tu inútil trasero de este puto puente sin pensarlo dos veces, por eso, dije con calma. Me reí entre dientes cuando vi que el rostro de Ron palidecía considerablemente. Parecía que funcionó ya que Ron y Harry comenzaron a susurrar algo el uno al otro antes de mirarme con expresión a regañar dientes. Íbamos de camino a ver cómo eclosionaba un huevo de dragón, dijo Ron enojado. Fingí estar sorprendido. Dragón eclosionando. ¿Dónde? Pregunté rápidamente. Ron se enojó aún más porque parecía reacio a decírmelo, pero Harry lo empujó levemente con su cuerpo atado. Realmente necesitaba darle un regalo a Harry después de esto, era un buen chico. Hagrid, recientemente consiguió un dragón, nos invitó a verlo nacer y aquí estamos, pero ahora que nos atrapaste, supongo que nos delatarás como la mascota del maestro que eres, dijo Ron. Con confianza con una mirada de disgusto. Jadea estoy ofendido señor Wesley, pero como soy el favorito de los maestros, debería limpiar la basura que hay en la escuela para complacer a los maestros. No creo que nadie lo extrañe, y probablemente incluso obtenga puntos por deshacerme de basura incompetente como tú, dije burlonamente mientras me levantaba y caminaba hacia Ron. Ron comenzó a suplicar, cuando su rostro se puso más pálido, me detuve a mitad del camino y me senté nuevamente en mi silla con una sonrisa en mi rostro. De todos modos, estás equivocado, al contrario de lo que dijiste con tanta confianza, no seré delator, bueno, siempre y cuando me lleves contigo, dije con una sonrisa malvada. Harry y Ron se miraron y sus ojos se iluminaron antes de volver a mirarme. Trato. Dijeron en sincronía, fue difícil tratar de contener mi risa mientras deshacía el hechizo que los ataba. Pronto se levantaron y observaron cómo convertía la silla en un pañuelo antes de guardarla en mi bolsa de expansión. Ya me habían alertado de que Malfoy estaba cerca de Drack, pero actué como si no lo supiera y seguí adelante con el duro. Bajamos los escalones de piedra con forma de serpiente que descendían hacia la cabaña de Hagrid. Ron y Harry llamaron a la gran puerta de madera destartalada que se abrió después de un rato. Hagrid apareció y nos miró antes de mirarme a mí con perplejidad, miró a Harry inquisitivamente. Este es Tomknig, por ciertas razones, dijo con el ceño fruncido, ha decidido unirse a nosotros para observar el huevo. Hagrid no era exactamente la persona más inteligente que jamás haya existido, pero de ninguna manera era estúpido, pero no era exactamente muy bueno para captar señales faciales o su significado. Tomó la declaración al pie de la letra y nos hizo pasar antes de cerrar la puerta después de que yo entré. Los eventos dentro de la cabaña se desarrollaron exactamente de la misma manera que en la película, Ron mencionó a su hermano Charlie, quien estaba involucrado con dragones y quien eventualmente se llevaría el huevo. También habló sobre Fluffy y contó algunos secretos que sólo me hicieron reír. Pasamos alrededor de una hora como máximo antes de que Hagrid viera a Malfoy espiando por la ventana. Tan pronto como nos dimos la vuelta, sólo vislumbramos antes de que se agachara y saliera corriendo. No pude evitar sonreír victoriosamente antes de esconderla rápidamente y girarme para enfrentar a Ron y Harry quienes me miraron con expresiones de culpa. ¿Qué están mirando ustedes dos? Yo pregunté. Es tu culpa que Draco nos haya seguido, debe haberte visto, dijo Ron sin pudor. Bueno, tal vez no sabía el alcance de sus descaradas palabras, pero aún así, al diablo con él. Simplemente puse los ojos en blanco y me levanté. Mi tarea aquí estaba completa, no tenía intención de quedarme aquí ni un momento más. Buenas noches Hagrid, te deseo la mejor de las suertes con tu dragón, dije con una sonrisa de complicidad antes de salir por la puerta, Ron y Harry me alcanzaron pronto. No tenía idea de si Draco lo delataría inmediatamente o esperaría una semana como en el libro. Preferiría que lo hiciera inmediatamente ya que eso aceleraría las cosas. De cualquier manera estaba bien ya que de todos modos conocería de Voldemort. ¿Crees que Draco se lo dirá a los profesores? Preguntó Harry con preocupación. Probablemente, el niño es una molestia y le encanta molestarlos a ambos, así que no me sorprendería si le cuenta a un maestro esta noche, dije con calma. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Nos metiste en este lío, dijo Ron indignado. Su desvergüenza me dejó atónito. Primero, no tienes pruebas de que me estuviera siguiendo. Segundo, no puede haberme visto porque era invisible debido a un hechizo, idiota. Y tres, te odia más que a mí, así que probablemente te vio y decidí arruinarte la noche, dije encogiéndome de hombros. Mientras caminábamos por los pasillos, la profesora Mkgonagall salió de un salón de clases con Malfoy a cuestas. Buenas noches, caballeros, dijo Mkgonagall mientras sostenía una vela. Se podía ver a Draco con una sonrisa en su rostro que enojó a un masarrón. Por una vez estaba más que feliz de ver la estúpida cara de Draco ya que eso significaba que la trama podría acelerarse. Capítulo 58. Etapa 1 del plan. Éxito sígueme, dijo Mkgonagall y regresó al salón de clases del que acababa de salir. Pronto nos paramos frente a su escritorio mientras ella sostenía la vela en una mano iluminando la habitación que de otro modo sería oscura. Nos miró por un segundo antes de comenzar su conferencia. Nada, repito, nada, le da a un estudiante el derecho a caminar de noche, hizo una pausa y nos miró a los cuatro antes de hablar. Por lo tanto, como castigo por sus acciones, se le quitarán 50 puntos. 50. Gritó Harry mientras sus cejas se fruncían con fuerza. Cada uno, dijo Mkgonagall como si se sumara al castigo por el arrebato. Y para garantizar que no vuelva a suceder, los cuatro serán detenidos. Dijo rotundamente. Pude ver a Malfoy animarse cuando escuchó eso. Disculpe profesor, tal vez lo escuché mal. Pensé que había dicho nosotros los cuatro, dijo acentuando el cuatro mientras daba un paso adelante. Su mirada engreída no estaba a la vista. No, me escuchó correctamente, señor Malfoy. Verá, por muy honorables que hayan sido sus acciones, usted todavía estaba fuera de la cama después de horas, por lo tanto, el castigo es igualmente aplicable a usted como a ellos, dijo. Sin emociones. Pude ver a Ron y Harry sonriendo por el rabillo del ojo mientras Draco hacía una mueca ante sus palabras. Simplemente vi esto como un espectador, no me importaban los puntos, ni me importaba si los ganaban o los perdían. Eso será todo, irán a sus habitaciones y se quedarán allí de ahora en adelante. Si escucho que alguno de ustedes es sorprendido nuevamente fuera de la cama, enfrentará consecuencias mucho más severas, dijo con severidad antes de hacernos señas. Afuera. Salimos del salón de clases, cerramos la puerta e inmediatamente después, Ron comenzó a burlarse de Malfoy. ¿No pensaste que tu plan sería contraproducente, verdad Malfoy? Dijo Ron con una sonrisa. Tú, pequeño y sucio try, hizo una pausa y me miró, lo que me hizo sonreír. Su rostro palideció levemente. HMPH. Como sea, no tengo ganas de recibir más castigo esta noche, dijo intentando actuar arrogante e imperturbable mientras se alejaba hacia la sala común de Slytherin. Ron sonrió y miró a Harry antes de dirigir su mirada hacia mí. ¿Tienes algo que decir Weasley? Pregunté mientras lo miraba a los ojos. Nada, pero ahora que Draco ha visto al dragón, debemos informarle a mi hermano Charlie para que pueda tomarlo antes de que pueda decir algo, dijo mientras nos miraba a los dos. Correcto, tu molestia sería la mejor solución, habla con Hagrid al respecto mañana durante el día y arréglalo todo. Por mucho que odie ver tus caras, Hagrid no debería sufrir por tu descuido, dije antes de caminar. Hacia la sala común de Gryffindor. Hice una pausa cuando vi que no me seguían, vamos, ¿qué? ¿Están buscando perder más puntos esta noche? Pregunté con molestia. Harry y Ron se recuperaron y me siguieron de cerca mientras regresábamos. Inmediatamente me fui a la cama y dormí profundamente toda la noche al regresar. Hermione se enojó cuando se enteró durante la clase de transfiguraciones ya que Mkgonagall nos estaba diciendo cuándo sería la detención. Iba a celebrarse mañana por la noche, lo cual estaba bien para mí, pero hasta entonces tenía que sufrir las incesantes quejas de Hermione. Finalmente se calmó después de cansarse y volvió a la normalidad. Vi a Harry y Ron ir a la cabaña de Hagrid después de clase y supuse que siguieron mi consejo. Deberían recoger al bebé dragón en algún momento del día siguiente. Y eso es lo que pasó, esta noche vi a Harry y Ron ponerse la capa de invisibilidad y salir de la sala común. No me molesté en detenerlos ya que no era asunto mío. Pareció tener éxito ya que Ron y Harry me despertaron dos horas más tarde y regresaban a la cama. Me sorprendió que lograran hacerlo sin ser detectados, pero fue bueno para ellos. Hagrid no quedó en medio y todo iba según lo planeado. La noche pasó pronto y me despertaron los rayos del sol que atravesaban las cortinas ligeramente entreabiertas. Bajé a la sala común y caminé hacia el gran salón con Hermione donde nos sentamos a desayunar. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó espontáneamente mientras giraba su cabeza hacia mí. ¿Hacerlo? Pregunté mientras untaba con mantequilla mi pan. ¿Ve con ellos, por qué? Preguntó con curiosidad. La miré antes de lanzar el hechizo mufliato en silencio. Porque todo es parte de un pequeño plan que estoy tramando, dije encogiéndome de hombros. ¿Me puedes decir al respecto? Ella preguntó. HMM, seguro que puedo decirte algunas cosas. Se trata de la piedra, mi plan es evitar que la persona que intenta robarla tenga éxito. Creo firmemente que es Kirrey y por lo tanto estoy tomando medidas contra él. En cuanto a lo que esto tiene que ver con por qué fui con ellos, es porque está conectado no puedo decirles más porque simplemente no tengo pruebas concluyentes, de todos modos se enterarán a fin de año, dije con un sonrisa. La mayor parte de lo que dije era verdad, pero no puedo decirle que es para asegurarme de que ese idiota de Harry no se suicide. Este es el mundo real, no un libro. Claro, la trama era aparentemente la misma, pero no puedo correr riesgos cuando no sé hasta qué punto mi presencia ha alterado eventos futuros. Aparte de eso, Dumbledore iba a difundir el secreto al resto de la escuela de todos modos. Tendré que asegurarme de que me excluyan de los rumores para no ser el centro de atención. Hermione asintió levemente ante mi respuesta. No te preocupes, habrá una parte más adelante en la que necesitaré que me acompañes, le dije con sinceridad. Después de todo, tener a Hermione ayudando a Harry nos permitirá garantizar la entrada a la sección prohibida para ambos en caso de que Dumbledore se vuelva tacaño y sólo me deje entrar porque sólo yo contribuí a la pelea de Harry y Voldemort. Hermione asintió felizmente y continuó comiendo. Parecía que estaba feliz de poder ayudar. Bueno, si eso significaba que ella no me mataría el año que viene por no poder acceder a la sección prohibida, entonces estoy totalmente a favor de su inclusión. Capítulo 59. Filch y su odio por los niños. El día pasó rápidamente y pronto llegó la tarde. Nos dijeron que nos reuniéramos con a Harry esta noche a las 8 pm para nuestra detención. Estaba leyendo un libro sobre hechizos de petrificación, como Petrificus Totalus, que era un hechizo muy útil y bastante eficaz. Hermione lo demostró en la película y Neville cayó de espaldas por eso. Hablando de Neville, parece que a diferencia de los libros, no fue atrapado tratando de advertir a Harry o Ron sobre Draco ya que no retuvo la información. No es que importara. Otro detalle interesante fue que Ron tampoco fue mordido por el dragón. Entonces, estuvo presente cuando Neville debería haber tomado su lugar. Parece que se desarrolló más como lo hizo la película que como lo describen los libros. El tiempo asignado se acercaba rápidamente, me despedí de Hermione y me fui con Harry y Ron hacia la cabaña de Hagrid. En el camino nos encontramos con Draco que tenía una expresión osca en su rostro. Claramente no quería participar. Mientras nos dirigíamos a la cabaña, nos encontramos con Filch, quien fue enviado para supervisar que llegáramos a la hora indicada. Parecía molesto porque sólo nos habían dado un castigo tan ligero. Porque ser enviado a un bosque infestado de monstruos es un castigo leve. Al viejo se le aflojaron algunos tornillos. Recordó los buenos viejos tiempos donde el castigo consistía en colgar a los niños por los pulgares, lo que no era el peor castigo si lo piensas bien. Si fuera el mundo Mugle, entonces seguro que probablemente causaría daño permanente a la articulación por todo el peso corporal, pero en el mundo mágico, un día estarás como nuevo. Y si perdiste el pulgar, usa magia para devolverlo a la existencia. Puedo pensar en al menos 15 castigos diferentes que son peores que ese. La vergüenza pública, por ejemplo, lo que más odian los adolescentes es que sus compañeros se rían de ellos y especialmente la persona que les gusta, si es que la tienen. Es simple y efectivo. La luna brillaba, pero las nupes que la cruzaban impedían que nos iluminara con su brillo plateado. Desde el camino que recorrimos pronto vimos la cabaña de Abril. Sus ventanas estaban iluminadas y al poco tiempo se escuchó un grito lejano. ¿Eres tú, Filch? Date prisa, quiero empezar. Tan pronto como se escuchó el grito, vi que los rostros inicialmente pálidos de Harry y Ron recuperaron algo de color. Probablemente se sintieron aliviados de que Hagrid fuera quien realizara la detención. Probablemente estaba pensando que tenía más que ver con Dumbledore que cualquier otra cosa. Y Mkgonagall, siendo la mascota de Dumbledore, probablemente estuvo de acuerdo de inmediato. Filch, sin embargo, no parecía muy contento con las expresiones tranquilizadoras de Harry y Ron. Supongo que estás pensando que te divertirás con ese patán. Bueno, piénsalo de nuevo, muchacho, es hacia el bosque a donde vas y estoy muy equivocado si saldrás de una pieza. Dijo siniestramente. Vi a Ron detenerse en seco. Bosque. Dijo, su cara palideciendo. No podemos entrar allí por la noche. Hay todo tipo de criaturas allí. Hombres lobo, según he oído, dijo. Fue sorprendente ya que Draco era quien debía decir esa línea. A mí también me parece extraño, bastante contradictorio, si quien nos envió a esta detención fue a recoger el bosque prohibido. Después de todo, no dijo Dumbledore específicamente, todos los alumnos están prohibidos. Agregué con una sonrisa. Todos tenían expresiones pensativas mientras pensaban en mis palabras. Ya no somos tan arrogantes, ¿verdad Weasley? Dijo Draco con una expresión arrogante. Dice el niño que tiene miedo de su propia sombra, dije con una sonrisa pero me quedé paralizado al segundo siguiente. Pepero, si eres tan valiente, entonces no te importará enfrentarte al hombre lobo detrás de ti, ¿eh de verdad? Tartanudeé mientras pretendía estar sorprendido y sagrado mientras retrocedía. El rostro de Draco palideció cuando se dio la vuelta solo para no ver nada allí. Se dio la vuelta y su rostro se contrajo de ira. Probablemente estaba enojado por mi sonrisa burlona dirigida a él. Incluso Ron y Harry intervinieron con sus propias risas. Antes de que pudiéramos hablar mucho más, a Greg vino hacia nosotros desde la oscuridad. Colmillo en su talón. Lo vi llevando una enorme ballesta que parecía casi, pequeña en sus manos. Era tan grande como mi torso y aún así lo hacía parecer pequeño. Realmente me recordó a Shaki sus botellas de agua de plástico. Ya era hora, dijo. Ya estoy esperando media hora. ¿Están bien, chicos? Preguntó mientras miraba al pálido Draco. No deberías ser demasiado amigable con ellos a Greg, después de todo están aquí para ser castigados, dijo fríamente mientras nos miraba. Por eso llegas tarde, ¿verdad? Dijo a Greg, frunciendo el ceño ante lo que Filch acababa de decir. Vin les estoy dando un sermón, ¿eh? No es tu lugar para hacer eso. Ya hiciste tu parte, yo me encargo desde aquí, dijo haciendo un gesto a Filch para que se alejara con molestia. TCH, como sea, volveré al amanecer, por lo que quedaré ellos, dijo antes de comenzar a alejarse. No dejes que la puerta te golpee en el camino de regreso, imbécil sádico, le dije con una sonrisa. Filch se detuvo a medio paso, se giró y me miró ferozmente. Pareció levantar la vista por un segundo, se dio la vuelta y se fue. Sonreí y también me volví para mirar, solo para encontrar a Greg mirando a Filch amenazadoramente. No deberías hablar así con el personal, Tom, dijo con severidad, pero una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Ron se volvió hacia a Greg y luego miró hacia el bosque, a Greg, ¿realmente vamos a entrar allí? Preguntó, señalando con la cabeza hacia el profundo bosque negro que parecía como si te comiera vivo. No tenía ninguna duda de que probablemente lo haría. Sí, no puedo hacer nada al respecto. Dijo a Greg. ¿Es realmente tan peligroso, a Greg? A Greg intervino mientras avanzaba. Definitivamente puede serlo, dijo antes de mirar hacia el bosque. En ese momento, dijo sacándonos de nuestros pensamientos. Ahora, escucha con atención, porque es peligroso lo que vamos a hacer esta noche, y no quiero que nadie corra riesgos. Sígueme hasta aquí un momento. Capítulo 60. Nos vamos a ver al mago, nos llevó hasta el mismo borde del bosque y levantó su lámpara para iluminar una pequeña parte de las inmediaciones. Miró por un segundo antes de caminar hacia el bosque a través de un estrecho y sinuoso camino de tierra que desaparecía entre los árboles negros. Una ligera brisa soplaba sobre nuestras capas y cabellos mientras mirábamos el abismo que conectaba cada árbol con el otro. Mira, dijo a Greg, su voz parecía como un faro en la oscuridad, sacándonos de nuestro estado de trance mientras observábamos el líquido plateado que cubría el borde de sus cuatro dedos. ¿Ves esta cosa plateada en el suelo y en mis dedos? Esto es sangre de unicornio. Un unicornio allí dentro estaba gravemente herido por algo. Esta es la segunda vez en una semana. Encontré uno muerto el miércoles pasado. Intentaremos encontrar a la pobre. Quizás tendríamos que sacarlo de su miseria. ¿Y qué pasa si lo que sea que haya herido al unicornio nos encuentra primero? Preguntó Draco. No pude evitar gritar mentalmente. Bandera roja. Bandera roja. El tipo lo maldijo. No hay nada que viva en el bosque que te haga daño si estás conmigo o con Fang, dijo con orgullo. No pude evitar reírme a carcajadas, lo que hizo que todos, excepto a Grit, saltaran. Lo siento, fue una broma tan buena, a Grit, que tuve que reírme. Hay cosas en este bosque que te matarán tan fácilmente como pasear por un parque. Deberías saberlo mucho mejor que yo. ¿Qué? ¿Sabes? ¿Crees que esa tonta ballesta te salvará de los trolls, los gigantes y las acromántulas? Por favor, hay cosas que nos matarán a todos en segundos, para no arruinar tu desfile ni nada por el estilo, pero los hombres lobo existen aquí, nosotros, simplemente tenemos suerte. No es luna llena. Y no me hagas hablar de Fang, también podría haber traído a tu otro perro, tal vez entonces hubiera sido más útil, dije sinceramente mientras le daba una sonrisa de complicidad. A Grit me miró con sorpresa y reproche. Solo me encogí de hombros. El tipo no debería reducir el peligro aquí solo para calmar los nervios de un grupo de niños. Ron, Harry e incluso Draco me miraron con caras pálidas mientras sus cuerpos temblaban ligeramente por mis palabras. A medida que avanzamos, a Grit intentó calmar al trío lo mejor que pudo, lo que pareció funcionar hasta cierto punto. Pronto llegamos a una bifurcación del camino. Tendremos que separarnos y buscar, si escuchas o ves algo, grita y vendremos corriendo. Ahora, Ron y Draco, ven conmigo, Harry y Tom, ve por allí, dijo mientras señaló hacia el camino más a la derecha. Harry y yo nos miramos y caminamos por el camino indicado, y en poco tiempo, ya no se podía ver a Grit, Ron y Draco. Honestamente, ¿qué idea tan estúpida es esta? Sí, claro, dividámonos en grupos compuestos por primeros años en un jodido bosque mortal. Eso es lo que yo llamo un castigo. Harry parecía estar nervioso mientras caminábamos hacia adelante, le pedí a Draco que me avisara cuando estuviéramos cerca de Voldemort para estar listo. Caminamos otros cinco minutos por el sendero estrecho lleno de baches, cuando de repente escuché la voz de Draco. Voldemort está 150 metros más adelante, ten cuidado, si necesitas ayuda, solo di la palabra, dijo con confianza. Asentí en silencio y silenciosamente saqué mi varita y la escondí debajo de la manga de mi capa. Definitivamente intentaría atacarnos, pero no esperaría que un niño de 11 o 12 años respondiera. Lo que tenía curiosidad era por qué siempre buscaba el contacto físico. Incluso en esta confrontación que se avecinaba, corrió hacia Harry en lugar de usar su varita. Debido a la existencia de Voldemort dentro de Quirrell respondió Draco. Fue como si de repente se encendiera una bombilla en mi cabeza, parece que debido a la presencia de Voldemort dentro de Quirrell, éste está debilitado. Probablemente debido a la magia que le están extrayendo. Voldemort necesita sobrevivir de alguna manera, como un parásito. Eso podría explicar por qué Quirrell necesita alimentarse del unicornio. Pero eso no significaría que no me necesitaban. Después de todo, Harry estaba protegido por el hechizo de sacrificio de Lily. No se le podía tocar. Te equivocas, todavía puede matar a Harry. Es débil y no puede usar magia con regularidad, pero eso no significa que no pueda usarla en absoluto. Si lo acorralan, lo usará. Probablemente explica por qué pasó tanto tiempo tratando de encontrar la debilidad de Fluffy en lugar de simplemente matarla. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que use una maldición o un hechizo sobre Harry? 25%. Por lo que puedo sentir, podrá recargar sangre de unicornio y podrá usar magia nuevamente, pero sólo por un corto período de tiempo, aproximadamente un mes. Supongo que se alimentó del unicornio para darle suficiente fuerza vital para sostener el uso mágico si fuera necesario. Harry no pudo desarmar a Quirrell, después de todo, aprende el hechizo el próximo año después de la actuación de Slape. Lo que significa que, en teoría, Harry es una presa fácil. Está indefenso y no puedo arriesgarme con su supuesta armadura de trama. Parece que, después de todo, tendré que asistir a su pelea por la piedra.